Venga, vamos a por ello. Comenzamos el análisis de las cartas multicolor de Strixhaven y comenzamos con Hélice de Éther. Y estaré atento ya al chat y quiero en el chat que me echéis una mano y que colaboreis y que vayáis comentando las cosillas. Por 5 es un conjuro, regresa un permanente objetivo a la mano de su propietario, que puede ser tierra, ya es una diferencia con la habitual, y regresa la carta de permanente objetivo de tu cementerio a tu mano. O sea que es un 2x1 la carta, pero un conjuro por 5 para construido, que es simplemente un permanente a la mano, y otra carta de tu cementerio a tu mano, es demasiado caro para el efecto que tienen. Exodio dice, al final vamos a tener que mandar al padre Paolo a las oficinas de Wizards of the Coast, y les va a dar igual. Creo que la carta esta, en construido no es jugable porque tiene un coste demasiado alto, pero en limitado, en limitado es un buen truco, por 5, aunque sea velocidad de conjuro que lo hace un poco peor, vale, es cierto. Pero devolver un permanente cualquiera, incluso tierra a la mano del rival y tú, recuperar una carta del cementerio, pero ya es un 2x1 majete. Así que es una carta mala, injugable para construido, demasiado cara para lo que hace, y es buenecilla para limitado, parece, ¿no? Voy a intentar ir rápido porque si no al final se va a hacer esto eterno, ¿no? Veledros Flosmarcitus, por 7 es un 4x4 que vuela, es dragón y es anciano, tipos de criaturas, legendaria la criatura, ¿vale? Es del ciclo de dragones estos de esta colección. Al comienzo de cada mantenimiento creas un token 1-1, que cuando muere ganas una vida, que no justifica que cueste 7, un 4-4 que vuela, y la segunda habilidad que pagar 10 vidas, enderezas todas las tierras que controlas, activa esta habilidad solamente una vez por turno. A mí esta habilidad me parece brutísima, significa que es gratis el bicho. Puedo pagar 7, bueno, eso sí tienes que tener 7 de mana, pero si tienes 7 de mana, o 7 tierras, lo juegas y enderezas las 7 tierras otra vez. O sea, es decir, es como si fuese gratuito. Yo creo que eso es bastante bruto, ¿no? Lo malo es que solamente lo puedes activar una vez por turno, así que no va a dar lugar a combos extraños, que pueda haber combos extraños que abusen de esto, pero aún así, no es justificable, yo creo, para construir un coste 7, que es un 4-4 por mucho... Aunque ponga un token por turno y lo que sea, ¿no? En cambio para limitado, pues para limitado es un señor pinazo, porque un 4-4 vuela, aunque sea por 7, está al límite de lo jugable, pero con dos buenas habilidades, la de enderezar las tierras y la otra, que también está bastante bien la de poner tokens, así que bueno, es muy buena el limitado, pero es mala para construido. OMG, seriously, gracias por el follow, bienvenido. Así que nada, Veredros, Flosmarcitus, otra carta que no va a dar la talla para construido, pero para el limitado, lógicamente, pues está bastante bien, ¿no? A ver, Cachivache, dice, pero por favor, recomiéndeme un mazo para estándar, o el más fácil y barato y rápido de montar, Borosciclo, pero vamos, como siempre lo digo, tampoco tiene ya mucho misterio. Sí, no, lo más probable es que en limitado no puedas enderezar las tierras, ¿vale? Que no tengas 10 vidas o que pagar 10 vidas es una locura. Pagar 10 vidas es una locura casi siempre, pero el bicho un 4-4 vuela, que pone tokens cada turno, ya es suficiente, aunque cueste 7. Está bastante bien. Y Javier Serre, buenas noches, que dice desde el domingo, ya sabes, el comodín pa' Commander, ¿qué significa eso? Vamos a por la siguiente. Biomatemático, por 3 es un 2-2 hechicero y humano, que cuando entra en juego creas una ficha 0-0, en la cual pones un contador más 1-1 sobre... Ah, no, que pones un contador más 1-1 sobre cada fractal que controlas. La criatura que pones es un fractal 0-0. Vale, en un fractal 0-0 le pones luego un contador más 1-1 a él y a todos los fractales que controles. ¿Cuántos fractales hay? ¿Esto es bueno? ¿Esto tiene algún tipo de sentido? A ver, a priori la carta no parece buena si no hay muchos fractales. Creo que sí que hay unos pocos fractales en la colección, pero aún así no creo que estén construyendo. Vaya, a ver, juego por 3-1-2-2... A ver, la verdad es que crea una ficha, o sea, es un 2-2 y un 1-1 como mínimo. Y si tienes más fractales, pues más contadores más 1-1. Me sorprendería mucho que esto pudiese llegar a ver juego en construido. En cambio, en cambio el limitado es bueno. El limitado es un 2-1 automáticamente. Tienes un 2-2 y un 1-1 por solo 3 de maná. Ya está, en limitado la carta es jugable. En construido no creo que sea jugable, aunque haya muchos fractales y sean buenos. Salvo que me digáis que hay muchos fractales, que yo creo que no. Y el car, gracias por el follow, bienvenido. Pero hay varios hechizos que ponen fractales, ¿no? Aún así, ¿llegará a tener sentido esto? A ver, molaría muchísimo que hubiese una razón para jugar esto en construido, pero sinceramente lo dudo mucho. Lo veo más para limitado que para construido. A ver, la siguiente carta. Historiador de espadas. Por 4 es un clérigo humano, buenos tipos de criatura. Es una criatura 2-3 que las criaturas atacantes que controlas tienen dañar dos veces. Ella y todas las demás. Uno de los problemas de esta colección, me imagino que ya os habéis dado cuenta del tema, es que la colección tiene un nivel bajo de poder. O sea, es una colección suave, floja. Las cartas son de bajo poder. Yo creo que tienen el poder adecuado, sinceramente. O sea, decir que sea bajo el poder no significa que sea malo. Quiere decir que están en un nivel de poder adecuado para lo que debería ser estándar. El problema es que en estándar tenemos Teros y Coria. Y sobre todo el gran problema, el Trono del Drain, que tiene un nivel de poder muy alta. Las colecciones de estándar ahora mismo son muy poderosas. Strixhaven tiene un nivel más bajo, que yo creo que es el adecuado para lo que debería ser estándar. ¿Qué significa esto? Que estas cartas, aunque puedan tener algún tipo de calidad, no van a ser jugadas hasta que rote estándar como mínimo. El Torbran para blanco, claro. Es que es eso, como dice Exodus con la carta de Streamluts. Cuesta cuatro, eso sí, cuatro. Cuatro rojos o cuatro blancos híbridos. Bueno, cuatro rojos blancos híbridos. Es una especie de Torbran, efectivamente. No es tan malo este bicho. ¿Pero creéis que va a haber juego? Yo creo que no. Quizás cuando rote un bicho, o sea, cuando el formato estándar no esté Torbran o no esté Filoascua o ese tipo de cartas, esta carta, este historiador de espadas podría llegar a haber juego, ¿vale? Es un poco complicado. Y para... Pero vamos, para construido, las veo buenas. Si es que hay muchas cartas que son buenas en esta colección, pero que no pasan el corte del actual estándar, porque el nivel, el listón de estándar está muy alto. Entonces es el problema, que no van a llegar a haber juego como mínimo hasta la rotación. Eso me ha pasado con muchísimas cartas de las que estoy viendo. No sé si a lo mejor luego me equivoco y sí que se juega este historiador de espadas. Pero no creo que ocupe el hueco de un Torbran. Creo que Torbran sigue siendo mejor que él. Así que ya veremos. Ya veremos qué es lo que ocurre. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que dice dañar dos veces. La Filoascua, por ejemplo, ya da dañar dos veces, así que no hace nada. Por ejemplo, si hay una Filoascua en juego, no cambia nada. En cambio el Torbran sí, el Torbran sí que afecta. Por ejemplo, lo digo así de modo ejemplo para que os deis cuenta. De hecho, el Torbran hace que tus gigantes aplastabuesos no guarda dos, hagan cuatro. La chispa. Pero esto no hace que el gigante aplastabuesos haga cuatro daño, hace dos. La chispa, la parte chispa. Entonces, claro, por eso esta carta no es mejor que un Torbran. Es cierto que puede que en algún aspecto sea mejor, pero en líneas generales no. Habrá que esperar a la rotación, tal cual. No esperéis que esto antes de la rotación se vaya a jugar, antes de la rotación de estándar en septiembre. Para limitado, el problema que tiene es el coste de maná. O cuádruple rojo o cuádruple blanco. Si no juegas justo rojo-blanco, un mazo Boros, perdón, Boros, quiere decir un mazo Sapientium, esta carta no creo que sea jugable en limitado. Eso sí, si llevas justo un mazo Sapientium, esta carta, ojo con ella, en Sapientium sí que es bastante tocha, ¿no? Ah, mira, dice Ludufercho, que también tiene razón, que las mazos monorrojos llevan algunas tierras que son incoloras, como son los refugios anónimos, ¿no? Pero vamos, que se quitan y ya está, quiero decir. O sea, si esta carta fuese tan buena, pues te montas la monorroja otra vez, solo con montañas y ya está. Si fuese tan buena se justificaría eso, ¿verdad? Así que efectivamente otra razón más para que no se juegue en la monorreda actual de estándar. Esto es peor que otras cartas o peor que el Torbran. O no encaja tan bien. Tendréis que esperar, yo creo, a la rotación. Y Arras, buenas noches, Arras. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Ese domingo ya está vivo, vamos. Vamos, Víctor también me ha visto en acción, en shows de lucha libre, así que sabe de lo que estamos hablando. Le vamos a por la siguiente carta. Buenas noches, Luis, buenas noches a todos, muchas gracias a todos los que estéis entrando. A ver, por cierto, el título del vídeo es un poco de broma, el que ponía en el directo de Early Access porque han cancelado ese Early Access y ya no va a haber nunca más Early Access en Magic Arena de las nuevas colecciones, así que nos vamos a perder una de las mejores experiencias de cada colección que era esa. La perdemos ya para siempre. Así que, bueno, y hoy no he grabado el vídeo en YouTube del análisis de color, así que, bueno, lo vamos a hacer aquí en directo y ya lo resumiré a YouTube. Muchos lo estaréis viendo en YouTube. ¡Ey, Víctor! Muchísimas gracias por esos 15 meses también ya de suscripción, que es desde el principio, desde el principio del canal prácticamente aquí en Twitch. Así que te voy a regalar un cofre de Streamluts de la colección básica. Como agradecimiento por esa suscripción, por esos 15 mesazos, ¿eh? Joder, ¿qué se hice pronto? Ya lo tienes ahí, muchas gracias y mucha suerte con el cofre. Venga, vamos a continuar. Investigadora de Sangre por 3. Es un 2-2 con amenaza, que siempre que ganes vidas le pones un contador más uno, más uno. Vale, es gracioso porque hay unas cuantas cartas en esta colección que son como compañeros de manadas de Ahani, que cuando ganas vidas les pones contadores más uno, más uno. Es un... lo que pasa es que es peor. Es peor en todos los sentidos, porque cuesta... o sea, necesitas dos colores, ¿vale? Verde-negro. Cuesta uno más, cuesta 3. Tiene amenaza, que es una pequeña ventaja, pero creo que no justifica el hecho de que... el hecho de que es peor. Yo creo que un compañero de manada de Ahani, ¿no? A ver, es vampiro. Vampiro no está mal, porque los vampiros suelen ganar vidas y podría llegar a... Esperamos, no, no la veo jugable en construido. Y en limitado sí, pero en un mazo de ganar vidas. Si tu mazo no tiene varias... bueno, a ver, es que por 3 un 2-2 amenaza sigue sin ser bueno, ¿eh? Si tu mazo no tiene varias formas de ganar vidas, esta carta no merece la pena en limitado. Lógicamente, si tienes muchas formas de ganar vidas, la carta es genial en limitado. Pero si no, intentaría pasar de ella. Buenas, LeoMagicCR, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, buenas a todos, muchas gracias. He leído un poquilla el chat ahí por encima, todo lo que me vais comentando. Así que vamos, la veo mala para construido, no creo que esto se vaya a jugar en construido. Y no la veo tampoco muy buena en limitado, salvo en el mazo muy adecuado, ¿no? A ver, la siguiente carta. Claro, para ser común no está mal, dice Markoriak. Antiguamente las comunes eran buenas, o había comunes buenas, mejor dicho. Antiguamente, hace 10 o 15 años, había comunes buenas. Ahora ya no, ahora ya todas las comunes son malas. Se da por hecho, mira, como acaba de decir Markoriak, para ser común no está mal. Porque como se da por hecho que las comunes tienen que ser malas... Bueno, hacen que el juego no sea nada free to play. Ese tipo de pensamiento que es el que tienen ellos, ¿eh? Pensamiento de las comunes tienen que ser todas malas, las buenas tienen que ser raras o míticas. Y eso perjudica sobre todo al juego free to play. Claro, al que va a meter todo el dinero del mundo, pues no le importa. Tapar el cielo por X blanco-negro es un conjuro que crea X fichas de criatura. Uno, dos, uno giradas con la habilidad de volar. Si X es 6 o más, destruye todos los permanentes que no sean criatura ni tierra. A ver, esto es lo típico que tienes que echar cuentas. Si la X, por ejemplo, vale 3... Esta carta es buena. Ah, es que a la primera ya cuela, ¿vale? Si la X vale 3, por 5 de maná has puesto 3 criaturas 2-1 voladoras. Es que no está mal. Por ejemplo, si la X llega a valer 6, por 8 de maná creas 6 criaturas 2-1 voladoras. Y destruyas otros permanentes que no sean tierra ni criatura, lo cual le puedes sacar partido. Porque puedes destruir encantamientos, artefactos como filoascuas, planes walkers, ni criatura ni tierra. Esta carta es buena, ¿no? Esta carta se va a jugar, supongo que en mazos de control, ¿no? O en mazos de rampeo con verde o algo así podría entrar. Sí, esta carta sí que es buena, ¿eh? Rotísima dice Tornatore. No sé si rotísima es la palabra, ¿vale? Porque las criaturas, o sea, ves, esa velocidad de conjuro, las crea giradas. No suele ser muy relevante que sean giradas o derechadas, pero las crea giradas. Son 2-1 que vuelan, poca broma. Y cuesta una cierta cantidad de maná poder aprovecharlo. O sea, por 3 de maná creas un 2-1, por 4 de maná creas 2-2-1. Ojo, es que es muy bueno. Por 4 crear 2-2-1 voladores es muy buena. Yo no creo que esté rota, pero sí que es buena carta. En construido se va a jugar seguro, en algún mazo se va a jugar. Y en limitado, si te toca esto, tienes medio limitado ganado ya con esto. Rota tampoco, pero está bien, sí, ¿no? Buenas, DuckTales, ¿qué tal? Bienvenido. Entran girados, pero tampoco es tan grave que entran girados, ¿no? O sea, es bastante eficiente en cuanto a lo que te pone en mesa a cambio del maná que te pide. No está mal. Y ya digo, si la X es 6 le puedes sacar mucho partido a esta carta, ¿no? A ver, Bolt dice, pero al ser después de crear las fichas te quedas sin con el X. Si X es 6 o más, destruyes todos los permanentes que no sean criatura ni tierra. No sé si a lo mejor ha salido mal el texto. Porque tampoco se ve bien lo que has puesto en el chat, o sea, te quedas sin con el X. Te quedan sin... no sé exactamente qué quiere decir. Ya digo, la carta es buena en construido y buena en limitado. Vale, ya la he leído Bol bien. Me imaginaba que no la habías leído bien. Sí, me imaginaba que le había leído que mataba también las criaturas y dices, pues, ¿para qué quiero matar mismas las criaturas? Claro. Bueno, vamos a para la siguiente. Cuerpo de investigación por 6, 3 verdes y 3 azules, o sea, un coste complicado, ¿vale? Tan complicado como un ultimátum o incluso un poquito más. Solo que cuesta un maná menos. Creas una ficha de criatura fractal verde y azul, 0-0. Pon X contadores más 1 más 1 sobre ella, donde X es la cantidad de cartas en tu biblioteca. Básicamente, nos acabamos de encontrar con una carta que dice que si daña al oponente, ganas la partida. Leedlo así, ¿vale? Porque aquí vas a poner en mesa un 40-40, un 50-50, un lo que sea. O sea, si dañas al oponente, matas al oponente, pierde la partida. No es la primera carta de la historia de Magic que por 6 de maná, si daña al oponente, ganas la partida. O sea, ya ha habido una que costaba 6. ¿Os acordáis? Me imagino Page, efectivamente, como dice Exodus en el chat, no tarda nada en saberlo. Y es lo mismo que una Page. ¿Y la Page cuánto se ha jugado? 0. Pues ¿cuánto se va a jugar esto? 0. Vale, la carta no es buena. Es muy impactante. Oh, por 6 pones un 40-40. Fijaos en hasta qué punto hemos llegado en Magic que da igual lo que pagues. En construido la carta no es buena. En limitado, si llevas, lógicamente, un mazo verde-azul, un mazo... ¿Cómo es la combinación verde-azul? Cuandrix. ¿Cuandrix? Es Cuandrix, ¿no? Se llama. Pues entonces, Simic dice, Paclander. Sí, bueno, Simic sería el nombre normal. Pero en Strixhaven es Cuandrix, ¿no? Verde-azul es Simic. Bueno, todo el mundo dice Simic. Pues vale, Simic. Bueno, pues es Cuandrix. En limitado sí que es buena. Si vas a Cuandrix, pues sí es buena. Pero en construido no es buena. No creo que esto se vaya a jugar en ningún mazo. O sea, yo por 6 de mana, que en estas combinaciones de colores, prefiero pagar 7 y tirarte un ultimátum que tiene más posibilidades de ganar la partida que esto, ¿no? Pongo un 30-30 y te lo arrojo. Sí, claro, pago 6 de mana por este conjuro, verdes y azules, y luego pago otros 2 y gasto otra carta para arrojarlo. Que es lo que digo, es una Page. La Page, si te llamaba el oponente, ganabas la partida. No la veo mejor que es otra carta que no se jugó. Así que no, no la veo buena, sinceramente. Y en limitado, sí, en limitado te digo, por 6 de mana, poner un bicho que es letal en un ataque, pues sí es bueno. Fin de la discusión. Por 5, un instantáneo que te cuesta 2 menos lanzarlo durante tu paso final. Este es rarísimo. Jamás habían puesto esta habilidad tan rara, ¿no? O sea, cuesta 5, instantáneo, pero puedes pagar 3 si lo haces al final de tu turno, ¿vale? Bueno, pues lo que haces es destruir una criatura a Plainsculture objetivo que no controlas. Y pones un contador más uno, más uno, sobra hasta una criatura objetivo que sí, controlas. Ey, Pagli Salva, muchísimas gracias por esos 3 mesazos también ya de suscripción. Te dejo un cofre de Streamluts de la colección básica de regalo en tu cuenta que tienes ahí ya. Muchísimas gracias, ¿no? Vale, pues esta carta... ¿Sabéis qué pasa? Que hay tantos buenos anticriaturas ahora mismo en Standard, en Magic Arena. Hay tantísimos buenos anticriaturas que nadie se va a querer complicar la vida con este coste de 5, que no. Que puedes pagar 3, pero solamente en el momento del turno que le interesa la carta. Y eso de poner un contador más uno, más uno... ¿Y qué? O sea, no es relevante. Yo creo que la carta no es jugable para construido. Que hay cartas mejores que estas. Y en limitado es buena, porque en limitado cualquier removal, aunque cueste 5, sigue siendo bueno. Y este tiene un pequeño extra, que pone un contador más uno, más uno. Así que la carta es buena por 5, un instantáneo que destruye criaturas o Plainswalkers. En limitado es bueno. Y en construido pues no. A ver, Nailaiki dice, el verde tiene en esta colección varias cosas que da a rollar. Así que el Quandrix, ese fractal puede dar miedito en draft. Sí, claro, en draft sí que da miedito. En construido da mucho menos miedito. Pero como dice Hapariax, pagas 6 por un 40-40 y el rival te lo puede matar de mil maneras distintas por 2 de maná, por ejemplo. Y es por lo que las cartas estas luego al final no son tan buenas. Que te da igual que sea 40-40, que 20-20, si mata igual. O un 10-10 por 5. Ha habido un 10-10 por 5, el gigantosaurio se llamaba, puede ser. Por 5 verdes era un 10 y no se ha jugado nunca. Jamás, nadie se le ocurrió. Excepto a Dani Trejo. Vamos a por la siguiente carta. Empacho de conocimiento. Por 2, conjuro, ganas 4 vidas y tiene la habilidad de aprender. La habilidad de aprender es muy buena. Puedes ir a tu banquillo, coger una carta de elección y ponerla en tu mano. Vol dice, en Temur con un sacrificar es GG y pagas 8 en total. Vaya, pues móntate el mazo si quieres. Pero ese mazo no es serio, no es competitivo. Eso es así. Porque requiere dos cartas. Mira, hay otro combo en estándar con una sola carta que también gana, que se llama Ultimatum. Mira, pum, Ultimatum, te he ganado. ¿Para qué vas a complicarte la vida con esas dos cartas? Es más, y si no tienes 40 cartas en el mazo, es que estáis flipando. Es que estamos en un entorno de bribones. ¿Y si los bribones están dequeados a la mitad del mazo y te quedan 17 cartas en el mazo? ¿Tu combo? ¿Dónde va? ¿Qué quedó de tu combo si tienes 17 cartas en el mazo con el cuerpo de investigación este? Que es que hay muchos... Hay muchos bribones. A empezar, bribones te lo matan cuando quieren o te contrarrestan la habilidad. Has gastado en arrojar la criatura y te la contrarrestan. O sea, bribones se come ese mazo, por ejemplo. La idea esa que estéis diciendo de no sé qué, más arrojar, más ciencia ficción, ¿no? Es... o sea, que no. A ver, lo que digo, las cartas, esta aquí en particular de ganar vidas, para aprender no se va a jugar en construido. Porque la habilidad de ganar 4 vidas no es muy buena. La de aprender es muy buena, pero la de ganar 4 vidas no. Y el limitado... El limitado yo creo que si tienes un mazo, quizás, tienes buenas lecciones en el banquillo. Y tienes un mazo que requiere ganar vidas para algo, pues a lo mejor puedes llegar a jugarla. Pero la carta la veo bastante mala para construido y bastante mala para limitado. Me sorprendería mucho verla jugar en alguna ocasión. Vamos para la siguiente. Esta... porque ya digo, es que no tengo nada que decir del empacho de conocimiento. Estallido creativo. Por 7... a ver, las cartas multicolores están teniendo unos costes bastante altas, ¿eh? Todas las que estamos viendo hasta ahora, costes complicados. Todas, costes 5, 7, incluso el tapar el cielo, que es la que más os ha gustado. A mí también, hasta ahora. Mirad qué costes, ¿eh? En líneas generales, ojo a los costes de todas las cartas multicolores que hemos visto. Costes 5, 7, triples verdes, triples azules... Ahora aquí, costes 7 en el estallido creativo... Complicadillo, ¿eh? Ah, bueno, es verdad. Yo aprender... siempre doy por hecho que aprendes una lección. Jamás pienso en lo de descartar y robar. Pero es cierto, también puedes descartar una carta para robar otra carta. Lo que pasa es que ahí ya no mola. No mola porque pierdes carta. O sea, no ganas carta, mejor dicho. Con la lección sí ganas carta. Si haces la otra opción, no ganas carta. Y por eso la he valorado bastante menos. Pero me extendería mucho que aún teniendo un mazo con sinergias, con cementerio, o lo que sea, quieras aprender simplemente para descartar, robar. Podría ser, pero es más complicado, ¿no? A ver, el estallido creativo por 7 de mana, que es muchísimo. Es un instantáneo, eso es bueno al menos. Hace 5 puntos de daño a cualquier objetivo. Miras las 5 primeras cartas del mazo y pones una de ellas en tu mano y el resto en el fondo del mazo aleatoriamente colocadas. Y pagando 2, la puedes descartar para poner una ficha tesoro. ¿Quién ha dicho que esta carta es mala? Creo que estallido creativo puede ser una de las mejores cartas de esta colección. Diréis, ¿cómo va a ser bueno esto? Sí, la veo bastante buena. Veo que se va a jugar esta carta. Mucho coste. Esta carta no es tan cara. Es que esta carta es buena. Va a tener que rotar el formato. Va a tener que rotar el formato porque efectivamente ahora mismo hay unas cartas de coste 7 que son mejores que esta. Pero el hecho de poner fichas de tesoro, pagando 2 y descartándolo, híbrido rojo-azul, es que hace 5 daños a cualquier objetivo y luego miras 5 cartas del top y una te la pones en mano. Ni siquiera pierdes carta. Pues, claro que es mejor un ultimátum, pero es que cuando rote esta carta va a ser... Ahora no se va a jugar, es que es cierto, pero es que ahora no se va a jugar ninguna carta de esta colección prácticamente. Cuando estándar rote, tiempo al tiempo, dentro de 6 meses o 7 meses, decís, oye, que hay un mazo rojo-azul de control que lleva 4 copias de estallo creativo y se está convirtiendo en el mejor mazo del formato. Cuidadito con esta carta. Lo aviso para el futuro. Dentro de 7 u 8 meses, ya veréis como hay un mazo que está jugando esta carta y que es de los mejores mazos del formato. Para empezar, es que es un acelerador de maná. ¿Desde cuándo el color azul y rojo tienen aceleradores de maná? Esto significa aceleración de maná. Y luego lo otro significa un hechizo bastante poderoso. Yo creo que esta carta se va a jugar. Me parece bastante buena. En construido me parece mejor que en limitado, porque... No, en limitado también está bien. El limitado también la veo jugable. Es un poco peor para limitado, porque es más difícil llegar a 7 de maná. Y simplemente descartarla para poner una ficha de tesoro pierde un poco de sentido. Pero... Pero en construido, que es donde más puede sacar partido esta carta, yo creo que es donde es mejor la carta. Vale, quizás me he vuelto un poquito loco. Pero creo que esta carta tiene potencial jugable. Ahora mismo no, pero es que ahora mismo no se va a jugar ninguna carta de esta colección. ¿Creéis que hay alguna carta de Strixhaven que se va a jugar en estándar? O sea, está flojete la cosa. Vamos a continuar. Ritual de eliminación. A ver. Ahí está. Ritual de eliminación por 4. Conjuro. Destruye cada permanente que no sea tierra con valor de maná 2 o menos. Por cierto, valor de maná significa exactamente lo mismo que coste de maná convertido. Le han cambiado el nombre, pues porque les ha apetecido. Le parecerá más lógico. A mí me parece mucho más inadecuado valor de maná que coste de maná convertido. Hey, Colneox, gracias por el follow. Bienvenido. O sea, veo que tiene menos significado, al menos en español. Al menos en español, el significado de la expresión valor de maná lo veo más... menos preciso que coste de maná convertido. No sé si a lo mejor en inglés sí que mejora, pero en español yo creo que empeora. Y agregas un maná negro y un maná verde o un maná verde por cada permanente destruido de esta manera. Esta carta es muy buena. El problema es que no es buena en estándar. En estándar esta carta no es buena porque en estándar precisamente los permanentes más importantes suelen ser los de costes altos 3, 4, 5, 6 o lo que sea. Pero la carta es muy buena, sobre todo en formatos más antiguos. En vintage, por ejemplo, es que esta carta va a entrar en mazos de... en los formatos antiguos, que casi todas las cartas son de coste 0, de coste 1, de coste 2. Es lo más habitual. Los destruyes todos esos permanentes y además te dan maná por cada uno de ellos. Destruye tokens, por cierto. O sea, a ver, no digo que sea injugable en estándar. En estándar la carta puede llegar a haber juego quizás más de banquillo que de base. Quizás depende del formato. Si el formato se llena de permanentes baratos de coste 2 o menos, pues esta carta a lo mejor aparece de base. Pero yo creo que en estándar no. Y en histórico tampoco, porque histórico, aunque histórico sí que tiene muchos permanentes de coste 2 o menos, bastantes, ¿eh? Si lo pensáis en histórico, hay muchos permanentes de coste 2 o menos. No creo que ni se vaya a jugar, salvo que cambie mucho el formato de base. Pollo Low, gracias por el follow, bienvenido. Con elfos, dice Fagnandes. Ya he visto por ahí un listado de elfos que lleva ritual de la eliminación y que lo que hace es matarse a sus propios elfos para generar muchísimo mana y jugar ultimátums y cosas locas. Pero la carta es muy buena, es muy buena, sí. Lo que ya digo, estándar es donde menos puede brillar, porque en estándar hay pocos permanentes de coste 2 o menos, así que ya veremos. Eso sí, para banquillos, claro, efectivamente, como dice por aquí Álvaro Girón, para contra orzo auras, ¿no? Por ejemplo, contra rogues y cangrejos. O sea, sí, realmente hay mazos contra los que va bien, pero hay otros mazos contra los que no hacen nada. Las Sultai y Jorion, en general, los mazos de Jorion, no les haces nada. No puedes llevar esta carta de base y encima perderla contra, o sea, una carta inútil en tu mano contra un mazo de Jorions. Así que contra ciertos mazos es bueno, pero contra ciertos mazos es malo, es lo que hace que en estándar no la vas a jugar de base. Y en histórico, ahora mismo con el metajuego que hay en histórico podría tener algo de sentido. La verdad es que el metajuego histórico está lleno de permanentes baratos. Pero vamos, que a rogues le dé igual esta carta. Es que no penséis que tú vas a ir a rogues y vas a gastar un conjuro de coste 4 y no te lo va a contrarrestar o algo. O sea, puede que contra rogues, si tienes suerte, este hechizo entre, pero es complicado que entre, ¿vale? O sea, que no penséis que esto a rogues le va a molestar tanto, ¿no? A rogues le ganas, precisamente no le ganas con conjuros, a rogues le ganas con instantáneos y de bajo coste a poder ser, no con conjuros de coste 4. Así que bueno, la carta es buena para construido, no sé, no creo que se vaya a jugar en estándar de base, seguro que no, de banquillo todavía. Y el limitado, el limitado es casi peor, porque en limitado los permanentes que te preocupan no son de coste, son de coste a saltos, ¿no? Y naile que dice, el ritual conviene con Flosmarcitum, entiendo, porque crea muchas fichas en uno que al morir trena uno de vida. Ah, bueno, que puedas tener algún tipo de combo, alguna cosa, eso ya es otra historia, ¿vale? Lógicamente es una carta abierta a poder combar con algo, pero, per se, la carta por sí misma es lo que es, no es, o sea, es buena, bueno, no he dicho que sea mala, pero no creo que se vaya a jugar en estándar, quizás de banquillo. Y dudo que ningún mazo de combo vaya a ganar con eso, o sea, porque si el combo consiste en llenar la mesa de tokens y luego matártelos, es un poco complicado todo, con un conjuro de coste 4. Vamos a por la siguiente carta. Es verdad, y los, bueno, Strykerju, gracias por el follow, bienvenido. Vamos a por la siguiente, Apogeo de los estudios, por X azul y rojo, conjuro, exilias las X primeras cartas del top de tu mazo, y por cada carta de tierra exiliada de esta manera, creas una ficha de tesoro, vale, por cada carta azul exiliada de esta manera, robas una carta y por cada carta roja exiliada de esta manera, hace un punto de daño a cada oponente. ¿Qué carta más rara? ¿Cómo valoramos esta carta? ¿Buena o mala? A ver, imagina, vamos a, siempre a la suposición, es un conjuro, vamos a suponer que pagamos 5 de mana por ello, que es un coste alto, ya, o sea, significa que ya en los primeros turnos no la juegas, por 5 de mana es X igual a 3. ¿Qué mala es, no? Porque por 3 miras 3 cartas del top, pongamos que salen 2 tierras y un instantáneo, ¿vale? O una carta azul, mejor dicho, 2 tierras y una carta azul, o sea que por 5 de mana has creado 2 fichas de tesoro y has robado una carta, la veo escasa, es mala, sí, ¿verdad? Y con cartas rojas es peor todavía, porque si salen cartas rojas a hacer un daño al oponente, vale, pues he pagado 5 para hacer 3 daños al oponente si salen 3 cartas rojas. Esta carta es bastante mala en construido y en limitado también, es que hay algunas cartas de la colección que parecen injugables. Esta es una de ellas, Apogeo de los Estudios, tiene un coste muy alto para el efecto que tiene, ¿no? Pongamos el coste 7, como si fuese un ultimátum. Ultimátum es un buen baremo, si pago 7, voy a mirar 5 cartas del top, de las cuales van a ser 2 tierras, o sea, vas a poner 2 fichas de tesoro, pongamos 2 cartas azules, robas 2 cartas y una roja, haces un daño al rival, o sea, la carta roja es como si no hicieses nada, porque ¿de qué te sirve hacer un daño al rival? De nada. Robas 2 cartas por 7 de maná y pones 2 fichas de tesoro, la carta es mala, muy infinitamente por debajo de lo que es un ultimátum o lo que sea, ¿no? Con cartas multicolores se empieza a molar, claro. Si las cartas son multicolores, bueno, si es que da igual, si es que la parte roja es irrelevante, aunque salgan 5 cartas que sean rojas y azules, lo importante es robar. Los 5 daños... Nah, no es buena la carta. En el mejor de los casos, efectivamente, si pagas 7, vas a robar 5 cartas. En el mejor de los casos. Y pagar 7 para robar 5 cartas no es bueno tampoco, ¿eh? A velocidad de conjuro, pierdo el turno entero y robar 5. Cuando los ultimátums están haciendo eso y más, mucho más que eso, ¿no? Se salva por el dibujo, el dibujo mola. Yo creo que la carta no es buena ni en construido ni en limitado, no la jugaría en limitado tampoco si me sale. Hay que pagar mucho maná para un efecto... Primero, un efecto aleatorio que no sabes que puede ocurrir y que tampoco tiene un efecto inmediato sobre la partida. Es que ni siquiera el efecto es inmediato, salvo el daño al rival que es escaso. Es que el daño al rival es muy escaso y muy irrelevante en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Mal para construido, mal para limitado. A ver, el titán de Mogodo por 4, veis, decíais antes, oh, es que la carta esa, ¿dónde está? Está. El cuerpo de investigación, ojo, que por 6 es un 40-40, ¿qué más da? Si es que tengo por 4, un 11-10. Si es que en Magic da igual los números. A Magic ya le dan igual los números. Da igual que sean 10-10, 20-20 o 50-50. Gahel, gracias por el follow, bienvenido. A ver, lo que pasa es que esta tiene una habilidad que la hace muy mala, ¿no? Por 4 es un 11-10. Esta sí que es para arrojársela al rival de alguna manera y hacer el doble de daño o lo que sea. En un ataque puede ganar con la carta de dañar dos veces, por ejemplo. J-Diver, gracias por el follow. Si le das dañar dos veces, en un ataque mata. Pega de 20 y ya está. O sea, cuarto turno lo juegas, quinto turno atacas y matas, ¿no? De las peores cartas, sí, efectivamente. El problema de la carta es que siempre que ataque o siempre que bloque tienes que sacrificar una criatura. Pues yo no la veo tan tan mala, ¿eh? Por 4 pega 11. Es que solamente cuesta 4. Y hay mazos en los que sacrificar criaturas no es tan terrible. Pensad que de momento en estándar tenemos el... el reclamar al primogénito, ¿vale? Para empezar, puede que estés atacando sacrificando una criatura que le has robado al rival, ¿vale? Tenemos también la saga esta roja que quita una criatura al rival, ¿vale? Y de todas maneras hay criaturas que quieres sacrificar, que puedes llenar la mesa de tokens, luego jugar esto y sacrificarlo. Es que pega muchísimo. Es que 11 es mucho daño, ¿eh? 11 es mucho daño. Me parece mejor por 4 este bicho que pega 11 que por 6 el otro. El coste es un poco complicado. El coste verde-negro híbrido, 4 verdes-negros-híbridos es lo que más complicado lo veo porque para meterle un color rojo que sería lo suyo, ¿verdad? Una June con rojo y tal para sacrificar cosas, para... Una June sacrifice podría ser bueno, pero... Luigi, buenas, ¿qué tal? Hace mucho que no me paso por aquí. Muy liado con los estudios. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por pasarte y un saludo y de... Bienvenido de vuelta, ¿no? Mira, dice a Monchacay, LSV, Luis Scott Vargas, le puso un suspensísimo. Sí, 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 la carta es mala, no hay mucho misterio con ello. De todas maneras, Luis Scott Vargas es famoso por sus triunfadas haciendo valoraciones de cartas antes de la colección. A ver, acierta muchas, pero mete la pata garrafalmente en bastantes, pero eso nos pasa a todos. Quiero decir que igual que yo me puedo equivocar, Luis Scott Vargas se puede equivocar y cualquiera se puede equivocar. Y además, hace poco hice el experimento de ir a ver las opiniones que tenían los pros del Trono del Drain antes de que se desee el Trono del Drain y es que no han dado ni una. O sea, todo mal, todo mal. Hay montones de cartas y ellos ni las comentaban como buenas. Decían que eran malas o bueno, y otras que comentaban que eran buenísimas ni se han jugado. O sea, es normal, ¿vale? Lo que digo es que me parece igual de mala esta que la otra. Que la de coste 6, que es un 40-40, pues me parece igual de mala que este por 4-11-10. Igualmente de aprovechable. Quiero decir, sí, existe la remota posibilidad de andar haciendo arrojares y movidas, pero que no, que ya tal, ¿no? Pero de ahí digo, si alguna de las dos ve juego, le veo más posibilidades a esta que a la otra. Digo eso. Mala para construido y mala para limitado igualmente. Devora Miserias de Mogodo por 4, híbridos negros, verdes, ahí todo complejo. Es un 7-6 por 4. Es que, porque todas las cartas de esta colección tienen costes horrendos, todas costes horrendos y pegan muchísimo. Bueno, al comienzo de tu mantenimiento sacrificas una criatura, ¿vale? O sea, que es otro Demogorgón igual que el primero, pues tienes este, ¿no? Los dos son Golgaris. Bueno, pues cuando sacrifiques al propio Devora Miserias de Mogodo, que es lo más probable que ocurra tarde o temprano, cada oponente descarta una carta, tú robas una carta, y ganas dos vidas. Ey, Lord Bolívar dice 70.000 puntos, tienes 70.000 puntos, vas a canjear Vástago. Este jueves no vamos a hacer torneo, ¿vale? Este jueves vamos a jugar la nueva colección, pero ya el jueves que viene volvemos a los torneos, ¿no? Vale, le pasa lo mismo. Esta de todas maneras, si la juegas por 4, puedes hacer un bloqueo y en tu turno sacrificarla para robar una carta, que el rival descarte una carta y tú ganas dos vidas. Pues no me parece tan mala. O sea, es decir, o te la matan, o sabes que vas a descartar una carta al oponente, vas a robar dos cartas y vas a ganar dos vidas por solo 4 de maná y tienes un 7-6. Y si puedes hacerla vivir un poco más o si quieres hacerla vivir un poco más, se puede. No me parece tan terriblemente mala. O sea, no creo que esto en construido se vaya a jugar nunca. Y el limitado... Y el limitado... Es que no la veo tan injugable realmente. Vale, voy a decir que la carta es mala en construido, voy a decir que es mala en limitado, pero que no me sorprendería que hubiese algún mazo que intentase aprovechar este tipo de cartas o que las aprovechase de alguna manera. Fuf, es que estas cartas hay que probarlas, ¿eh? Nos pueden dar algún susto a esta carta de aquí, por ejemplo. Susto quiero decir en el sentido que se juega cuando todo el mundo está esperando que no se llegue a jugar. Vol dice tenemos caminos de Stranger Things con el de Mogorgon. Ya, tenemos caminos de todo. Claro, en ciertos mazos puede que no sea tan mala. Es que esta en limitado se salva, ¿vale? Porque en limitado has pagado 4 para tener un bicho un turno en mesa y luego sacrificarlo si quieres es para robar 2 cartas, ganar 2 vidas y descartar una carta al oponente. Es que en limitado si vas a estos colores, si vas a verde-negro que en Strixhaven se llama Flosmarcitus, si vas a Flosmarcitus en Strixhaven esta carta no es tan terriblemente mala para limitado y si consigues atacar una o dos veces o hacer un bloqueo o dos bloqueos con ella ya la has rentado más que de sobra, ¿no? Es mejor que el titán de Mogodo de hecho, yo creo. Vamos a por la siguiente. Un poco complicadas algunas cartas es que a ver como la colección es un poco así tan especialita algunas cartas son complicadas de valorar sinceramente. Ayer lo pasé fatal para valorar las cartas modales de doble cara me costó un montón sí que eran complicadísimas porque dos caras todas eran malillas las dos caras pero claro las dos juntas dices a lo mejor tiene algún sentido de jugabilidad o lo que sea, ¿no? Bueno, me dejó un geretal por dos conjuro cada jugador sacrifica a una criatura o a un plenswalker y si sacrificaste un permanente de esta manera puedes regresar otra carta de permanente de tu cementerio a tu mano dice cuidado otra carta o sea, no puedes recuperar la que has sacrificado cada jugador sacrifica a una criatura o un plenswalker no es buena mejor un geretal no es buena en construido en construido no es buena y en limitado tampoco a día de hoy hay tanto removal tan eficiente y tantos anticriaturas y removal tan buenos tan eficientes que pagar dos a velocidad de conjuro para que el oponente decida qué criatura sacrifica o qué plenswalker sacrifica y tú también tienes que hacerlo que la carta no es buena para construir y para limitado tampoco porque en limitado siempre va a haber en mesa criaturas malas que el rival va a sacrificar o es posible que te ocurra eso así que esta carta no es buena luego sí luego puede regresar otra carta de permanente de tu cementerio a tu mano pero precisamente eso del otra es lo que hace que yo creo que muchas veces en limitado en limitado no lo vas a poder aprovechar porque muchas veces todavía no tienes cementerio o en el ¿qué tienes en el cementerio normalmente en limitado? pues las criaturas que han muerto al principio de la partida que normalmente son pequeñas o algún instantáneo conjuro que no puede recuperar entonces incluso el hecho de poder recuperar una carta permanente de tu cementerio de tu mano ni siquiera la hace es que yo creo que no la hace jugable es que hay mucho removal mucho más eficiente directo y claro que este claro es que si fuese al campo de batalla sería la mejor carta de la colección la recupera a tu mano es una especie de no forma dice Jesús sí salvo que la no forma lo pone en juego es que esa es la diferencia que en tu mano no es lo mismo que en juego claro creo que no es buena creo que no es buena tiene un efecto simétrico además que la hace incluso más más dudosa y en limitado lo mismo en limitado es muy difícil que le saques partido realmente sin perjudicarte y recuperar permanentes del cementerio me sorprendería mucho que esto tuviese hubiese algo de juego controlera claro a lo mejor para un mazo de control pero es que ya digo es que tantas buenas anticriaturas y removals que para qué vas a complicarte la vida con este que cuesta verde-negro por cierto que es que es 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 Flosmarcitus a velocidad de conjuro tiene muchas pegas para que sea jugable no es jugable ni en construido ni en limitado a ver Cuervo dice Decador de la Pradera no sé si se me ha olvidado poner el texto vamos a ver Rechazo decisivo por 2 Híbrido Quandrix verde-azul instantáneo eliges 1 o la criatura objetivo que controlas lucha contra la criatura objetivo que no controlas está bastante bien eso cuidado que esa velocidad instantáneo a ver si instantáneo hace luchar dos criaturas una que controlas y otra que no por solo dos de mana está bien y luego la segunda posibilidad es que contra esta lechazo objetivo que no sea de criatura a menos que su controlador pague 3 que tampoco está mal esta carta en mazos de bichos si hay un mazo de bichos verde-azul esta carta se va a jugar casi seguro en ese mazo por ejemplo imaginemos que hay un mazo Cynic o Quandrix de criaturas tiene que ser de criaturas lo malo es que ahora mismo en estándar no hay ningún mazo de criaturas que sea verde-azul y no creo que vaya a haber un mazo verde-azul al menos de momento de criaturas en estándar pero pensad que es muy bueno en un mazo de criaturas porque si el rival lleva criaturas pues se las puedes matar gracias al rechazo y si no lleva criaturas al rival si no lleva criaturas es un buen counter la carta es buena esta carta es buena en construido y ojo que en limitado es también muy buena sobre todo yo creo que en limitado es incluso mejor en limitado esta carta Quandrix instantánea por 2 o haces luchar 2 criaturas o contra estas hechizos que no son criaturas en limitado es muy buena y en construido es buena buena carta yo creo que ahora mismo en estándar no se va a jugar ah bueno la Temur la Temur tal no pero es que la Temur ya tiene muchas respuestas es que pensad que en Temur la Temur aventuras tiene cartas mucho mejores que esta gigante aplasta huesos es mejor que esto ladronzoro atrevido es mejor que esto no tiene hueco para este tipo de cartas la Temur aventuras tiene hueco para las aventuras las epifanías de Olrun y los dragones ya está o sea es un mazo que no va a andarse metiendo rechazos decisivos ni siquiera de banquillo yo creo claro te proteges de los barremesa pero un mazo verde azul que quiera protegerse de barremesas es poco habitual realmente yo creo que las cartas es buenas vale es buena pero es que es lo que le pasa a muchas cartas de esta colección que van a tener que esperar a que rote fuera de estándar el trono del drain porque tal como está el metajuego asentado ahora mismo no van a cambiar nada no van a poder impactar lo suficiente en ningún mazo para hacerse hueco yo creo que es el problema principal que le veo a esta colección no para histórico para estándar porque en histórico va a cambiar todo no sé qué va a pasar con histórico lo sabremos mañana bueno mañana no es pasado mañana bueno vamos a por la siguiente carta dina infusionista de almas por 2 es druida adriada madre mía vaya juego de palabras druida adriada por 2 es un 1-3 que siempre que ganes vidas cada oponente pierde una vida o sea por cada vez que ganes vidas pierde una vida no es si yo pierdo 5 el oponente pierde 5 no o sea si yo gano 5 el oponente pierde 5 no es por cada una por cada vez que yo gano una vida lo que pasa es que cuesta solamente 2 de mana es bastante barata vamos a ver pagando 1 y sacrificando otra criatura gana más x más 0 donde x es la fuerza de la criatura sacrificada muy complicada ¿no? ¿qué quieres sacrificar? quieres sacrificar esta quieres sacrificar un titán de mogodo a ver si al final os vais a equivocar o un devora miseria es de mogodo ojo estabais diciendo que malos son los de mogodos los dos este el peor tal y luego dos cartas más abajo me encuentro un bicho que gana más 11 de ataque bueno a ver ya sé que pierdes la carta ¿vale? pero que es un bicho de coste 2 que es un 1-3 que encima tiene otra habilidad buena que cada vez que ganes vidas el oponente pierde una vida o sea si puedes ganar vidas de forma repetida por ejemplo puedas ganar 3 o 4 veces vida en el último o lo que sea son muchas vidas que puedes hacer perder al rival rasca buenas con la carta de Diamond dice buenas noches ¿qué tal domingo? al final hay early no hay early lo han cancelado han cancelado el early access el título es broma ya nunca más va a haber early access esta carta es buena tiene potencial de ser buena a ver ahora mismo no le veo ningún mazo en el que encaje vale la realidad ahora mismo yo no veo un mazo en el que vaya a encajar pero claro de eso se trata de crear un mazo que explote a la propia Dina creo que con la de la que cuesta 6 que es verde azul no creo que vaya a ir por la combinación de colores tan compleja pero con cartas verdes negras de este estilo como los de mogodos estos además fijaos que la habilidad del demogodo se cumple la del devora miserias si lo sacrificas ya sea por su habilidad o por cualquier otra habilidad como esta le das más 7 de ataque robas 2 cartas por cierto además ganas vidas ganas 2 vidas y el oponente descarta una carta y este bicho pega de 8 hey Mario Ronda ¿qué tal? bienvenido un saludo no te había visto y buenas César Pablo también ¿qué escuela me parece la mejor para estándar? me imagino que ibas a poner muy mal para estándar ninguna Grifindor dice no que se muy mal para construido hey Asunato muchísimas gracias Asunato primer mes de suscripción se agradece un montón que tú llevas aquí desde el principio muchísimas gracias por ser uno de los clásicos de toda la vida gracias por la sub te dejo un cofre de stream loot de la colección básica de regalo en tu cuenta y mucha suerte con él por cierto a Monchakai que no te he dicho nada ¿qué pasa? te he leído antes y yo estaba aquí enfrascado en mis movidas y he caído ahora oye que está aquí a Monchakai y hay que darle la bienvenida también a Monchakai un saludote me voy a dar cuenta digo ya te he leído como si fueses uno más aquí de la familia que sí que lo eres pero que además joder te quería decir algo claro Campo yo estaba en YouTube esperando a que saliese este vídeo que no ha salido en YouTube hoy lo voy a hacer en directo en Twitch y ya lo resubiré a YouTube más adelante Buenas noches los TC8 ¿qué tal? ¿qué tal te parecen las cartas Flosmarcitus? lo estábamos comentando me está gustando Dina me gusta y de hecho a mí no me disgustan tanto ni el titán de Mogodo ni el de Bora Miserias de Mogodo he dicho ah pues estas cartas pues dice decía Monchakai pues Luis Scott Vargas ha dicho que el titán de Mogodo es ultra mega marísimo y luego dos cartas más abajo me encuentro una carta que tiene sinergia con ella por ejemplo y Anderkin también muchas gracias por esos 5 meses de suscripción de nivel 1 además muchísimas muchísimas gracias agradece un montón el esfuerzo el apoyo te dejo un cofre de streamloods de la colección básica en tu cuenta que tienes ya muchísimas gracias entonces ya digo que de hecho Flosmarcitus me está gustando Flosmarcitus lo que estoy viendo verde-negro pero a ver esto es una cosa que tendremos que ver con el paso del tiempo el SV es un troll dice Nois Lover buenas un saludo hay cartas verdes-negras buenas pero el problema que estoy viendo la colección es que la veo muy injugable para el estándar actual el nivel actual de estándar es un nivel bastante alto va a ser muy complicado el titán demagogo el demagogo sí, sí, sí vale la veo con potencial en construido y es que tiene una sinergia clara con el demagogo ese que hemos visto antes el demagogo el limitado el limitado por 2 un 1-3 que tiene un par de habilidades decentes la hace jugable el limitado es infrecuente esta carta la veo jugable en construido la veo con potencial para construido y la veo jugable también el limitado especialmente si tienes un mazo en el que puedas ganar vidas de vez en cuando o en el que tengas criaturas que quieras o puedas sacrificar sin salir perdiendo demasiado por el tema ¿no? claro eso es lo que digo si tienes sinergias es donde la carta esta carta es una carta de sinergias obviamente por sí misma es mala o sea si tú cuentas sin más es mala y Matthew muy buenas noches Matthew ¿qué tal? bienvenido ¿cómo espantar gente del juego? diciendo Flosmarcitus Flosmarcitus sí, sí a mí tampoco me convence mucho siguiente carta doble grado doble grado vale ¿cuántos aquí tienen doble grado? unos cuantos porque sois muy estudiosos muy trabajadores mira en el X dice claro comba con los tokens que cuando mueren ganas vidas y encima los puedes sacrificar para ganar dichas vidas claro ahí está el combo tienes razón la X y es que es súper obvio pero eso ojo el problema de esas cartas de tokens 1-1 es que generalmente esas cartas no suelen ser buenas para construir pero bueno es cierto ahí ya van las sinergias todo se va hilando efectivamente hay muchas cartas que ponen tokens 1-1 que cuando mueren ganas vida ya tienes el combo montado entre Dina y esas formas de ganar vidas y esos más X más 0 que encima gana y Matthew un bebé de dos meses tenemos ya y casi además un año aquí en la familia Matthew 11 meses de suscripción de nivel 1 eres el mejor muchas gracias Matthew te dejo un cofre de Streamluts de la colección básica en tu cuenta muchas muchas gracias por todo el apoyo y por todas las risas que nos hemos echado juntos y cuando todo esto acabe voy a hacer un fiestón al que vais a estar todos invitados no sé qué voy a hacer pero voy a hacer un fiestón eso sí tendrá que ser aquí en Madrid cuando todo esto acabe cuando podamos volver a reunirnos voy a hacer un fiestón una presentación de una colección o un fiestón en general pero voy a hacer un fiestón al cual va a estar todos los magiblotecaeros todos los drugos vais a estar invitados y Matthew el primero y Gesu el segundo y Vold el tercero bueno el orden no es importante no significa que sea más importante uno que otro vais a estar entre esos invitados seguro todos al Five Guys no que es muy caro el Five Guys es muy caro pero casi un año de microinfartos cierto, cierto un wrestling magiquero wow estaría guapísimo oye podría organizar un show de wrestling me acabáis de dar una idea podría moverlo o sea hacer una fiesta y podría mover el tema de que esa fiesta tuviese música tenemos un DJ por cierto no, tenemos más de un DJ y podría conseguir un ring y podría conseguir luchadores que se apuntarían a hacerlo y podríamos hacerse una mega fiesta con música con lucha libre y con todo uy, uy, uy que pone idea y con Magic Magic también Rakata muchas gracias también por esos cuatro meses de suscripción no, no es la nueva imagen del canal es solamente para hoy esta imagen es solamente para hoy Rakata muchísimas gracias por los cuatro meses te dejo un cofre de streamlets de la colección básica de regalo en tu cuenta mucha suerte con él y muchísimas gracias me va a ver doble grado por dos instantáneo copias el hechizo de criatura objetivo que controlas excepto que no es legendario si el hechizo es legendario vale, típica carta de copiar el problema es que solamente lo copia cuando está en la pila es decir yo juego una criatura y antes de que entre en juego cuando está en la pila tengo que lanzar el doble grado para copiarla si no, no copia y Tenosuke muchas gracias por esos tres meses de suscripción ya, muy bien otro mesecito muchísimas gracias te dejo un cofre también de streamlets de la colección básica en tu cuenta ya lo tienes ahí mucha suerte con él por tanto esta carta no es buena no es buena si la criatura está en juego ya no la copia solamente la copia cuando está en la pila hey, John Mankier Papu buenas noches bienvenido y Gato Gitano buenas noches también bienvenido como estamos claro, me dice Fer que Dina si fuese Orthop estaría súper rota claro, es que Orthop es donde mejor encaja una combinación blanca-negra al ser verde-negra el problema es el color verde pero han sacado muchas cartas verdes en esta colección de ganar vidas de poner tokens parecidas a las Orthop es que es cierto que esta temática esta temática verde-negra de las criaturas que mueren que ganan vidas recuerda mucho a Orthop es cierto, es cierto bueno, pero tampoco es problema hoy en día una base de mana de dos o tres colores es que esto a lo mejor una Abzan Abzan de tokens es donde puede molar también, ¿verdad? sí que es cierto sí que es cierto va a haber cosas chulas con Dina va a haber cosas chulas con Dina probablemente y doble grado no me parece buena, ¿no? si estuviera en juego podría morir e irse al cementerio este doble grado ¿cómo no? esto copia un hechizo de criatura objetivo que controles es decir, cuando la estás jugando la puedes copiar solamente en ese momento y eso yo creo que limita mucho el potencial de la carta creo que la hace uff no sé si mala tampoco la verdad sí, es mala es mala y Jesús canjea esta carta preparados para dar F5 350 viewers somos ya 350 muchas gracias a todos por estar por aquí siempre Twitch me tira el stream cuando alcanzamos 350 espectadores todos los días me hunden las estadísticas luego me salen medias más bajas por eso pierdo 100 espectadores cuando alcanzamos 350 soluciona el problema juega Sabzan claro, para la Dina y doble grado no me parece buena en construido no me parece buena no creo que se juegue me sorprendería que se jugase tiempo al tiempo y a lo mejor me equivoco pero creo que no y en limitado voy a decir lo mismo voy a decir lo mismo es la típica carta que no vas a encontrar en el momento de jugar cuando tienes 4 de maná ¿qué vas a copiar? una carta de coste 2 cuando tienes 6 de maná ¿vas a copiar una carta de coste 4? o sea, es decir cuando tienes 6 de maná quieres jugar la carta de coste 6 entonces el doble grado siempre va como un poco a contrapié sí, copias una carta pero has tenido que esperar 2 turnos extras ¿entendéis lo que quiero decir? es la típica carta que en limitado no va a haber juego por ese motivo y creo que en construido tampoco a ver, en construido el problema es que tiene combos antes alguien dijo algo de Neoforma ¿no? hey Milhouse buenas, ¿qué tal? esto recuerda un poco esta carta recuerda un poquito al rollo Neoforma por ejemplo que puede dar lugar a algún tipo de combo o alguna cosa de ese estilo ahí es donde donde puede tener pero si tu idea es simplemente copiar un bicho para tener dos no creo que sea su eco no hay early access lo han cancelado y no es broma estoy hablando en serio los que estéis entrando ahora al directo muchísimas gracias a todos por cierto por estar por aquí han cancelado el early access de Strixhaven han dicho que ya no van a hacer más y eso en serio no es broma es que mucha gente pensará que estoy de broma que estoy vacile pero que no que no que es totalmente en serio que esta mañana nos han mandado un correo electrónico diciendo que cancelaban el early access y que no va a haber nunca más un early access el día antes se supone que iba a ser mañana y el día antes dicen que no que ya no hay early access que nos vayamos a jugar al Hearthstone dicen no, eso no lo han dicho eso sí es broma así que un desastre estoy muy deprimido con este tema porque el early access era un día súper divertido que a mí me encantaba y que creo que a la comunidad le gustaba mucho el early access era una forma de promocionar la nueva colección de jugar fricadas de jugar con pros porque por este canal han pasado muchos jugadores profesionales gracias al día de acceso anticipado porque jugabas ellos jugaban también jugábamos solamente unos pocos cientos de creadores de contenido y era muy fácil que te cruceses pues por ejemplo con William Jensen he jugado he jugado con con Autun Lily he jugado con yo que sé con muchos jugadores con Cover Go Blue aunque bueno con ese también he jugado más veces pero yo que sé molaba ese día ese día de encuentro que oh estás jugando y te encuentras con Volk te encuentras sabes o sea te encuentras con amigos te encuentras con jugadores profesionales era todo bueno todo el Early Access todo era positivo y al cargárselo se ha encargado mi ilusión así que nada una pena y yo no sé qué coste les suponía ningún coste ¿sabéis qué pasa? el coste era tan pequeño tan pequeño que por eso es para ellos era un pequeño esfuerzo para la empresa es tan ridículo que lo hayan cancelado dicen no es que era mucho pero qué esfuerzo pero si la cuenta ya está hecha yo me entro en mi cuenta de Early Access que tengo ya de las últimas 4 o 5 veces y están ahí todas las cartas el esfuerzo era cero pero el problema es que la tendrán una persona es que ya hemos discutido esto sobre Wizards of the Coast me decíais es que Wizards of the Coast es una gran empresa y yo decía de gran empresa no tiene nada se nota que es una empresa pequeña y se nota en este tipo de detalles que han sido incapaces en 3 meses de coordinarse para organizar Early Access porque esto lo llevara una persona y esa persona pues no habrá estado trabajando estos días se habrá puesto mala o no le ha apetecido no le ha apetecido hacer el trabajo y ya está como esa persona que es la que lleva esto no lo ha hecho pues no hay bueno The Lord of Sieve muchas gracias dos meses gracias por quedarte por repetir esa sub te dejo un cofre de Streamlots de la colección básica en tu cuenta de regalo que ya tienes ahí muchísimas gracias y suerte con el cofre lo digo porque hace un mes hace un mes nos llegó un correo ¿vale? hace un mes esto no lo sabe nadie hace un mes nos llegó un correo diciéndonos que iban a cambiar la forma con la que se comunicaban con los creadores de contenido y que para los próximos Early Access lo dijeron hace un mes que para los próximos Early Access lo íbamos a coordinar todo a través de un Discord nuevo nos invitaron a ese Discord entramos en ese Discord y en ese Discord jamás han puesto nunca nada se ha quedado en blanco desde ese día y ayer no, perdón, ayer y esta mañana llega el correo electrónico diciendo que oye que ya no hay acceso anticipado y se nota que ha sido por eso sencillamente porque no ha habido ni una persona que se haya dedicado a coordinarlo que era tan sencillo como mandarnos las claves de las cuentas que ya hemos usado 50 veces y que podamos jugar el día antes o sea, es un problema de que el informático que tiene que darle al botón de activar los servidores no le ha dado o no le va a dar no le quiere dar o lo que sea y que la persona que manda los correos electrónicos no le da el botón de enviar todos es un poco la sensación que me da o sea, no es por recursos es por dejadez es por dejadez por abandono sencillamente por poca por poco interés o yo que sé no sé o sea, el esfuerzo era mínimo ven, vamos a continuar con el análisis que al final me desvío final dramático por cuatro híbridos blancos y negros es decir ey, Rabatron gracias por el follow bienvenido es decir Orthop no esto es Plumargentum Plumargentum tenemos un encantamiento las fichas de criatura que he comprado si tenemos ay Dios que susto el Shah de Matthew me ha asustado un montón yo no sé cómo se ha ido de alto yo lo he oído muy alto no me ha asustado tanto como el clásico sustazo Matthew pero a mí se me ha asustado Irving bueno, ocho meses de suscripción muchísimas gracias Irving por ya tus ocho meses de suscripción te dejo un cofre de streams de la colección básica en tu cuenta de regalo como agradecimiento muchísimas gracias yo lo he oído no muy alto pero me ha asustado el Shah Glut, buenas noches te acabas de comer un clickbait el mismo que nos hemos comido nosotros llevan un mes diciéndonos lo del early access y el día antes dicen que no hay bueno, pues eso por cuatro más uno más uno a tus criaturas las fichas de criatura vale, nada más siempre que una o más criaturas que no sean ficha que controlas mueran creas una ficha de criatura tintícola ¿cómo? tintícola blanca y negra 2-1 con la habilidad de volar esta habilidad solo se dispara una vez cada turno ay dios que complicación de carta a ver es muy cara ¿vale? generalmente estos encantamientos cuestan 2 de mana por 2 dar más uno más uno solo las fichas no las criaturas solo las fichas y cada criatura que muera tuya se convierte en un 2-1 vuela vale pero solamente una vez por turno o sea que tienes 3 criaturas y te matan las 3 de golpe y solo pones una esta carta no creo que sea buena no creo que sea buena esta carta no, sí porque es un anti anti-removals masivos ya hay que lo de siempre pero has pagado 4 de mana por un encantamiento que la mayor parte del tiempo no va a hacer nada y que además el problema también dice que las criaturas tienen que morir cuando la mayoría de removals masivos actuales en estándar no destruyen criaturas las exilian esta carta es demasiado cara para que sea buena por 4 la veo excesiva ¿vale? son 4 híbridos blancos negros por tanto o en mono blanca o en mono negra o en orzop no hay otra opción o pluma argentum como lo queráis llamar mazo tribal de tintículas lo de tintícula lo de tintícula me ha dejado a cuadros buen tipo de criatura bueno no sé si costase 3 de mana si costase 3 sería otra historia me la podría llegar a plantear pero no la veo por 4 de mana en realidad son 3-2 ah bueno claro verdad en realidad son 3-2 los tokens que pone 3-2 voladores no se va a jugar en construido no se va a jugar no la veo jugable es muy cara para lo que hace igualmente es complicado de valorar también es un torpedo todo el mundo tiene un torpedo un elike mira a He-Man montando en su tigre que dices ¿dónde? ah este de la derecha vale si es una especie de He-Man te lo compro te lo compro voladoras 3-2 voladoras si si pero que no te las pone o sea decir tienen que morirse tus bichos para que las pongan o sea para empezar si el rival puede te las va a matar te va a matar alguno de esos bichos en respuesta y si no te los va a exiliar o te los va a subir a la mano o mil cosas no me acaba de convencer no creo que sea buena esta carta en construido y el limitado lógicamente no es bueno en un mazo que lleve blanco o en un mazo que lleve negro solamente es bueno en un mazo blanco-negro pero esta carta en un mazo también puedes llevar un mazo solo de bichos o sea de tokens ¿verdad? solo de fichas el limitado es que es complicado hablar a esta carta y cromo dice me parece una castaña de colección ya está dicho no es que sea una castaña de la colección no es que sea mala es que el nivel actual de estándar es muy alto pero este debería ser el nivel de estándar para no romper los formatos y que no tengan lo que prohibir 50 cartas ey 370 espectadores y Twitch no nos ha tirado el directo todavía Junkuri buenas por cierto gracias por avisarme que no me había dado cuenta que llegáramos 370 dice Unaiso buenas noches solo el domingo mamadísimo de la foto de perfil me he cambiado la foto de perfil porque como era el fin de semana de Wrestlemania me he puesto mi foto de perfil de luchador en Twitch también está puesta no recordaba que la había puesto en Twitch pensaba que la había puesto en YouTube pero también en Twitch creo ¿no? sí también está puesta en Twitch mi foto de perfil de luchador en el ring ¿no? bueno pues ya digo no creo que sea buena en construido no creo que se vaya a jugar en construido y en limitado en limitado en limitado no la jugaría salvo que mi mazo tuviese ya muchas fichas de por sí si mi mazo tuviese muchas fichas de por sí sí me atrevería a jugar la carta final dramático si no no la jugaría tampoco en limitado porque ya digo es una carta muerta juegas una carta que no hace nada por sí misma tienen que morirse tus criaturas para que dejes criaturas si no mueren no hace nada no creo que sea buena en construido y no creo que sea buena en limitado tampoco en general expresionista elemental por cuatro híbridos rojos azules es decir prismari o bueno o icet es un 4x4 hechicero orco que tiene hechicería es decir siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro madre mía Matthew te has vuelto loquísimo bueno Matthew muchísimas gracias no hace esos 500 bits de donación se agradece un montón que sorpresa joder me he puesto colorado y todo bueno pues con hechicería dice eliges una criatura objetivo que controlas que puede ser la misma hasta el final de turno ganas si esa criatura fuera dejar el campo de batalla exílela en vez de ponerla en cualquier otro lado y cuando exiles esta criatura creas una ficha de criatura elemental azul roja 4x4 o sea es decir siempre que lances un instantáneo un conjuro o lo copies eliges una criatura que controles y esas criaturas ganan si esta criatura fuera dejar es que es muy complejo primero tienes que jugar un instantáneo un conjuro para elegir criaturas y luego esas criaturas tendrían que dejar el juego para convertirse en 4x4 no me parece buena estoy un poco más o menos con lo mismo la veo la veo mala el relámpago sirve para hechicería pregunta cromo si sirve si sirve pero no lo vamos a poder comprobar a ver jesu dice te da los bits para que compres el marcapasos muy bueno esa sí para el marcapasos me va a venir bien dejadme un momento que muevo una cosa estoy moviendo papeles estoy haciendo aquí una cosita vale ahí estamos vale perfecto que en construyo no la veo buena vale sencillamente no es buena y la veo casi imposible sacarle valor a esto tienes que sacrificar tienes que hacer que tus criaturas mueran primero tienes que jugar con curos instantáneos luego hacer que tus criaturas mueran y pones 4x4 en lugar de lo que tuvieses entonces no le dio sentido no le dio sentido esta carta y el limitado igual el limitado es igual de mala o sea el limitado es por 4x4 solo para Prismari y Matthew con la carta de Heeman Marta tiene un marcapasos que le alegra el corazón no sé nada mala 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 construido y mal el limitado no hay por donde cogerla obra maestra elemental por 7 que costes locos todas es que sabéis a qué me recuerda esta colección me recuerda mucho a Homelands o a Dark colecciones de esa época que no fueron precisamente muy buenas porque tienen unos costes altísimos o cartas de bajo poder para su coste es un poco una constante es un poco tipo Homelands bueno obra maestra elemental por 7 con juro creas 2x4x4 pero puedes pagar 2x4x2 descartar la obra maestra elemental para poner una ficha de tesoro es un poco como la de antes esta creo que es mala ¿vale? por 7 poner 2x4x4 no me parece buena a pesar de que tenga la habilidad de poner fichas de tesoro tampoco la veo buena es común ¿vale? esto es muy diferente a lo anterior ¿no? entonces creo que la carta no es jugable para construido y para limitado y para limitado la veo mediocre ¿vale? no la veo buena tampoco yo en general en limitado seguramente no la jugaría en limitado hay un límite en limitado generalmente las cartas de costes más alto en limitado suelen ser el 6 y a lo mejor si llevas un mazo con verde con aceleración de maná te puedes permitir llevar alguna carta de coste 7 ¿vale? pero tienen que ser cartas muy potentes y esta no es precisamente muy potente te pone 2x4x4 y lo de no la hace mucho mejor la opción de poner un tesoro así que no la veo jugable en construido es conjuro es que si fuese instant bueno a lo mejor ni aunque fuese instant para construido seguro que no no es jugable y para limitado tampoco la veo buena realmente invocación elemental por 5 es un conjuro es una lección es decir puedes dejarla en el banquillo y aprenderla con otras cartas a ver Matthew dice por favor que alguien le explique a Domingo lo de Marta y el marcapasos que no se entera ¿qué es eso de Marta y el marcapasos? no sé qué es eso es una carta de hombres una canción de hombres G dice Jesús mira para empezar Matthew para empezar esa canción ¿de qué año es? ¿vale? eso lo primero de los años 80 es que claro hay que ser muy viejo para conocer esa canción cualidad que poseo por cierto y lo segundo hay que escuchar los hombres G es que no lo veo por ningún lado Siddhartha Buddha gracias por ese follow bienvenido claro es que es una canción de los años 80 cantada por un grupo como los hombres G no es precisamente mi estilo de música ¿sabes? pregunta lurkeando ¿quiénes son los hombres G? búscalo que volvieron hace poco ¿no? están en activo es el año 85 la canción yo tenía 3 años en el año 85 invocación elemental el caso es que algo me sonaba pero es que yo nunca había escuchado a los hombres G bueno por 5 invocación elemental como digo es una lección se puede aprender desde el banquillo con las cartas de habilidad de aprender la puedes pillar del banquillo y lo que haces por 5 crear un 4-4 es una carta mediocre para construido no creo que sea la lección que todos estemos buscando llevar en nuestro banquillo en construido no creo que se vaya a jugar pero el limitado es muy buena el limitado prefiero dejarme en el banquillo si tengo cartas de aprender este 4-4 que es una carta extra que ganas aprendiéndola que jugarla de base ¿vale? esto es muy importante las cartas de elección va a haber que decidir llevar de banquillo en limitado entonces yo creo que esta carta por 5-1-4-4 es muy mediocre para un mazo limitado o sea es jugable puedes meterte por 5-1-4-4 pero prefiero llevarla de banquillo y aprenderla si quiero poner una criatura en juego ¿vale? si es lo mejor en ese momento no me parece no me parece mala del todo en limitado pero solo para el banquillo y en construido no la veo buena en construido hay cosas mejores que aprender desde el banquillo a ver Kanchek yo conozco los hombres G sé que existe un grupo que se llama los hombres G lo que no me sé son las letras de las canciones lógicamente yo es que soy un poco más de Iron Maiden sí efectivamente momento de huracá por 4 instantáneo robas dos cartas vale por 4 la velocidad instantánea robar dos cartas no es lo peor del mundo y encima puedes poner en el campo de batalla una carta de tierra de tu mano enderezada la puedes poner enderezada no dice girada no es mala esta carta y enhorabuena hombres G Wax66 te declara su amor incondicional madre mía Wax66 es fan de los hombres G pues me alegro por ti vale la verdad es que debo reconocer que fui una vez a un concierto de un grupo tributo de los hombres G ahora que lo pienso una vez estuve en un concierto de un grupo tributo de los hombres G que hay que tener narices no para los hombres G sino para que sea un grupo tributo que hay que tributar a esa gente Rafa Toy buenas que tal bonito setup tengo ese es el setup flojo el bueno lo tengo aquí delante que no lo veis bueno esta carta no es mala momento de Dureka es una carta jugable se va a jugar en construido y el limitado también es buena por 4 instantáneo robas 2 a ver lógicamente es peor que una espiral de crecimiento la espiral de crecimiento era igual pero robando solo una carta pero costaba 2 lo que pasa es que la espiral de crecimiento era una carta muy muy buena muy buena la llegaron a prohibir en estándar la espiral de crecimiento no la llegaron a prohibir pero se habló de prohibirla o si la llegaron a prohibir la espiral de crecimiento recuerdamelo que es que han prohibido tantas cartas si la prohibieron vale 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 si la prohibieron vale no estaba seguro pero me sonaba que sí como han prohibido tantas cartas ya pierdo el hilo la espiral de crecimiento era mejor que esta carta pero era tan buena que la tuvieron que prohibir en un estándar muy poderoso porque el estándar del año pasado era muy fuerte esta carta es mucho más floja que una espiral de crecimiento pero digamos que esta carta es una espiral de crecimiento compensada, que no es una locura de buena así que es jugable esta carta, es jugable en construido en limitado, War666 que es muy curioso me hace la siguiente pregunta, ¿por qué esa manía a los hombres G? ¿manía en general o mía? mía no tengo manía simplemente no es mi estilo de música y manía en general porque a ver, supongo que es música muy facilona, de baja calidad y muy comercial muy para buscar el gustar fácil, ¿no? el gustar fácil no suele ser positivo el Early Access de los hombres es una espiral de crecimiento pero sin estar rota, simplemente está bien esta carta esta carta es jugable, en construido en limitado elocución estimulante por 4 conjuro, pones dos contadores más uno más uno sobre la criatura objetivo que controlas y las otras criaturas que controlas obtienen más uno más uno hasta el final del turno no creo que esto sea jugable en construido este tipo de cosas de dopajes, masivos y encima por coste 4 velocidad de conjuro tiene muchas pegas para que esto sea jugable en construido un poquito caro no es que sea muy caro pero para construido es un pelín caro es conjuro si fuese instantáneo sería bastante mejor pero creo que para construido no lo veo y en limitado es la bomba en limitado esto es un finiquitador de partidas es una carta común si llevas un mazo así de muchos bichillos es como decir pum pum o sea es decir es la carta del ataque final más dos más dos en una criatura que controlas y luego las otras criaturas ganan más uno más uno hasta el final del turno tampoco es la bomba el limitado pero la veo potente para finiquitar partidas sabes tu típico mazo de bichos elocución estimulante jesu en el contexto en el que estaban hombres g fueron op a ver nunca han sido muy queridos ni muy respetados en general la veo mala para construido pero la veo jugable en limitado yo la jugaría a lo mejor por eso no soy tan bueno en limitado iteración expresiva a ver por rojo azul conjuro mira las tres primeras cartas del mazo pones una en tu mano y el resto no una de ellas en el fondo del mazo y exilias la otra puedes jugar la carta exiliada este turno esta carta es buena esta carta es bastante buena por dos es un roba dos solo que una de esas dos la tienes que jugar ya este turno es bastante buena esta carta y además dice puedes jugar que puede ser tierra o sea esta carta es muy buena hay que tener hey paradigmaven muchas gracias 13 meses y Matthew eso lo diré a ver la peli de los hombres g si la he visto por ejemplo y la canción esa si la conozco paradigmaven 13 meses ya el añito y el mes te dejo un cofre de streamnuts de regalo en tu cuenta muchísimas gracias a ver dice ¿por qué no has avisado por youtube de que estabas haciendo el análisis de hoy en directo domingo? que me he perdido mañana porque pensaba resumir esto mañana a youtube simplemente desde que empezaste en twitch dándote el prime ¿no? un abrazo crack pues prácticamente desde el principio creo que empecé en diciembre del año anterior creo que llevo 14 o 15 meses 15 meses creo 15 meses oficialmente hay alguien sí creo que llevo 15 meses en total a lo mejor hice un directo a finales de noviembre pero vamos empezar así regularmente en diciembre del 2019 ya un año y 4 meses o un año y 5 meses Jesús tú sí que sabes domingo hombres g eso P dice bueno pues para vosotros los hombres g a mí no me los pongáis ¿vale? pero yo por mí podéis escuchar otro que queráis pero a mí no me los pongáis por favor gracias lo que digo interacción expresiva es muy buena carta porque por 2 es un roba 2 entre comillas pero miras 3 cartas del top miras 3 de esas 3 por ejemplo la que sea tierra la juegas ya has jugado tierra la otra que te interesa te la pones en mano y la que no te interesa la dejas en el fondo del mazo esta carta es muy buena es muy buen manipulador de biblioteca ojo no digo que sea un ponder no es un ponder lógicamente porque no cuesta 1 y encima cuesta azul y rojo el problema de esta carta ya no es que cueste 2 el problema de la carta es que es azul roja pero para los mazos con azul y con rojo la carta es bastante potente ¿no os parece que es buena? Jesús canjea la carta de la tortuguita y te voy a cogerme un pedo de los que hacen afición mirar hasta donde a casa con la sonrisa cuesta mañana ah vale es de la canción ¿no? no me pongáis letras de esas canciones mira Solak buenas noches dice que empezó justo cuando yo empecé a emitir en Twitch empezó a jugar a Magic no tierra extra no la tierra de turno puede que puedes jugar esa o sea tú puedes jugar una tierra por turno y aquí dice puedes jugar la carta exiliada si es una tierra la puedes jugar si no has jugado otra tierra durante el turno claro o sea es decir no hace que puedas jugar mira esa carta sería mejor que una que una espiral de crecimiento si pudieses jugar tierra extra no lo puedo no puedes jugar tierra extra con esto Pablo BL muchas gracias por esos tres meses muchísimas gracias también por la frase muchas gracias por los tres meses de suscripción te dejo un cofre de stream loot de la colección básica en tu cuenta ya lo tienes ahí muchas gracias y suerte con él esta carta es muy buena en construido y en limitado también eso sí tienes que ir a la combinación de colores azul rojo pero en un mazo que lleve azul rojo la carta es muy pero que muy buena invocación de fractales o sea lo de la tierra dicho como opción ¿vale? porque la puedes jugar de segundo turno y jugar una tierra de esas tres cartas y otra que te interesa a tu mano es que siempre es buena pityrex muchas gracias por esa suscripción primer mes bienvenido que sea el primer mes de muchos más de momento te dejo un cofre de stream de la colección básica de regalo en tu cuenta que ya lo tienes ahí y habéis hecho saltar por segunda vez esta noche dos veces esta noche el tren del hype muchísimas gracias a todos por todo el apoyo y por estar siempre ahí War 666 el viewer más afortunado del stream kappa la carta que no hace nada buena esa coce de a cor muy buena la iteración expresiva y es infrecuente menos mal que no la han sacado mítica invocación de fractales por x y dos híbridos verde-azules o sea cuandrix es una lección que puedes dejar en el banquillo y aprender después creas una ficha de criatura fractal verde-azul 0-0 con x contadores más uno más uno sobre ella es floja esta carta en construido es injugable porque en construido ni aunque sea lección ni la vas a querer ver ni en tu banquillo esta carta de lo mala que es o sea tienes que pagar 7 para poner un 5-5 que tiene sinergia con cosas de contadores más uno más uno eso es cierto pero aún así no hay cartas mil veces mejores de sinergia con contadores más uno más uno yo creo que no merece la pena y el limitado el limitado es una lección o sea de base yo no quiero jugar esto en mi mazo de limitado y la puedes dejar en el banquillo como lección y a lo mejor en una situación extraña de partida dices pues voy a aprender algo y dices sí que aprendo pues voy a aprender esta carta que al menos la puedo jugar y aunque sea mala es un bicho pongo un 4-4 un 5-5 en mesa y algo ha hecho así que es una carta cero val cero absoluto en construido y bastante mala en limitado pero bueno como está en el banquillo pues tampoco te molesta no la juegas de base claro eso sí no es Simic es Quandrix y Jesús Jesús hace saltar el nivel 2 del tren del hype otra vez que también fue el antes muchísimas gracias a Jesús por esa donación de 100 bits en honor a los hombres G dice David te queremos dice Cromo muy buena esa sacando estas lecciones no me extraña que la gente luego no vaya a clase menudo truñaco es mala fracturar por blanco negro instantáneo destruye artefacto encantamiento o planeswalker objetivo esta carta es tremendamente buena muy buena a velocidad instantánea lo que pasa es que no se va a jugar de base porque no hay tantos artefactos encantamientos o planeswalkers que se jueguen ahora mismo en estándard o que se jueguen ahora mismo en histórico si me dices el estándard de hace un año o de hace un año y medio esta carta se jugaría de base porque hace un año o un año y medio antes de la antigua rotación de estándard estaba todo plagado de planeswalkers y siempre había una buena razón para jugar esta carta de base todos los mazos llevaban planeswalkers todos hoy en día lo que sí que se juegan mucho son artefactos se juegan muchos encantamientos pensad una cosa este fracturar rompe rompe filoascuas rompe anax el problema es que no se juegan planeswalkers es que no se juegan planeswalkers si a lo mejor te encuentras un planeswalker en una de cada 10 partidas pero en general no se juegan y Jesús saca de la cárcel a los hombres vale pues voy a sacar de la cárcel lo voy a apuntar y luego lo actualizo lo de la cárcel vale maza de las aeroruinas rompe muchas cosas esta carta en estándard vale rompe muchas cosas es cierto pero yo creo que aún así yo no la jugaría de base de banquillo me parece perfecta vale 4 copias de banquillo o sea cualquier mazo que lleve blanco y negro va a llevar 4 copias de banquillo esto porque es muy versátil artefactos encantamientos planeswalkers a velocidad instantáneo por solo 2 de maná está bien y claro cromlets por ejemplo sagas pero en todos los mazos llevan es que por ejemplo esta carta no hace nada contra braivons no hace nada contra lloriones es decir os acabo de decir los dos mejores mazos del metajuego los dos mazos más dominantes que son sultai llorion y braivons esta carta es totalmente inútil contra ellos así que os acabo de dar una razón para que no juguéis esta carta en estándar de base ahora bien de banquillo es un 5 estrellas porque de banquillo es buena contra mono reds es buena contra mono whites es buena contra los mazos con verde de cromlets es buena contra tampoco es muy buena contra temor aventuras por eso no se puede jugar de base de base no se puede jugar porque hay muchas cosas con las que no interactúa en estándar al menos actualmente no braivons rogres bueno en español bribones o sea en español es bribones pero en inglés es braivons lo que pasa es que está mal traducido puede matar a tíbal pues me alegro por él pero ¿cuántos tíbales has visto tú en mesa? o sea ves un tíbal en una de cada 100 partidas a lo mejor valkys ves alguno más valkys sí se ven algunos más pero tíbales se ven muy poquitos muy poquitos muy poquitos ¿no? jorion es criatura de encantamiento jorion no es criatura de encantamiento ¿qué os habéis fumado? y de todas maneras aunque lo fuese tampoco quieres matar jorions o sea el jorion te da igual si lo importante del jorion no es el jorion lo importante del jorion es que saca y mete cosas o sea es lo que importa ¿vale? o sea el jorion sí le da igual ugin ¿pero qué ugin? ¿pero cuántos ugin tan jugan en las últimas 100 partidas de estándar? es que no se juegan prince walkers no se juegan no voy a meterme en esto por si algún día alguien me juega a un ugin ¿entendéis? bueno el caso es que ahora mismo esto no se puede jugar de base ¿vale? sencillamente en ningún formato porque no hay tantos artefactos encantamientos o place walkers pero es un banquillazo es una carta buenísima de banquillo es blanca negra pero la carta es buenísima de las mejores cartas de la colección seguro Galacez Prismari por 4 es un 3-4 vuela otro dragón anciano ya sabéis que hay un ciclo uno de cada combinación de dos colores de colores enemigos dice que cuando entra en juego creas una ficha de tesoro la ficha de tesoro es un artefacto que puedes sacrificar para dar un mana cualquiera un mana de cualquier color mejor dicho y los artefactos que controlas tienen girarlos agregar mana de cualquier color usaste mana solo para lanzar instantáneos o conjuros no es buena la carta o sea por 4-1-3-4 vuela que crea una ficha de tesoro no es suficiente le falta prisa si tuviese prisa sería bueno y además en un mazo de artefactos podría molar pero no sé en estándar ahora mismo no se puede montar un mazo de artefactos porque no hay artefactos buenos a mí se me está empezando a venir a cabeza cosas como ornitópteros y cosas así piedras mentales pero la piedra mental ya da mana de por sí es que muchos de los artefactos ya dan mana de por sí Pacomander lo de Pacomander es lo que se dice siempre que una carta es mala siempre se dice Pacomander en Comander es buenísima pero si es buena en Comander el caso es que esta carta no es buena creo que si tuviese prisa y diréis ah sí claro y una bicicleta también bueno muchas gracias a todos por el tren del hype de nivel 2 otra vez muchísimas gracias segunda vez esta noche que prefiere un dragón del puente dorado se llama el dragón que cuesta 5 que es un 4-4 prisa que pone fichas de tesoro a lo loco es bastante mejor que este a ver esperaos que a lo mejor sale en verano una colección que está llena de artefactos y dices ahí va puedo jugar un montón de artefactos que luego dan mana pero es que este mana solo es para instantanos o para conjuros solo no creo que sea bueno este dragón en construido no es bueno no es bueno seguro y en limitado sí porque en limitado un 3-4 vuela por 4 ya es bueno que además cree una ficha de tesoro pues mejor todavía y que si tienes algún artefacto te puede dar mana de cualquier color para lanzar instantanos o conjuros pues mira mejor todavía el caso es que esta carta en limitado lógicamente es mítica y es un buen volador pero ya está no es una carta buena en construido sin duda y Vol canjea la carta del nacimiento de Melendi Paco Paco Mander la que carta Paco Paco Mander pues eso sí Numo digo Numo número Aureo por incoloro verde tengo un libro entero dedicado al número Aureo muy bueno un libro muy bueno bueno que lógicamente me he leído porque una cosa es tener y otra cosa es leérselo pero sí sí me lo he leído número Aureo por incoloro verde o azul un conjuro que robas una carta por cada fuerza distinta entre las criaturas que controlas pues esta carta es un cero es malísima en construido y es malísima en limitado es de las peores cartas que he visto nunca en mi vida no no es de las peores pero es bastante mala no os flipéis no penséis ah sí porque si tengo un 1, 1, 1, 2, 2 y un 3, 3 si tienes un 1, 1, 1, 2, 2 y un 3, 3 y estás cuando construido seguramente no vayas a ganar esa partida en ese caso si tienes tres criaturas de fuerzas distintas y robas tres cartas por tres de manata tampoco estás ganando nada del otro mundo para construido es flojo esto y para limitado donde puede tener un poquito más de que tengas dos o tres bichos de fuerzas distintas puedas robar dos o tres cartas tampoco es para tanto el problema con estas cartas no es lo buena que puede ser el problema es lo mala que puede ser en una mala situación y Jesús dice el arte está dibujado en proporción áurea por cierto ah muy bien pues muchas gracias no me había fijado bueno me había fijado lógicamente porque parece una espiral las espirales bueno se pueden dibujar en proporción áurea de hecho la proporción áurea se encuentra en muchas cosas de la naturaleza por ejemplo las espirales estas de las de las conchas o de lo que sea ¿no? pregunta a Groove que si hago ejercicio físico todos los días intento hacerlo más o menos a diario sí más o menos bueno el caso es que incluso en limitado el problema es si tienes cero criaturas o tienes tres criaturas si las tres tienen la misma fuerza estos por tres solo va uno es que la carta es malísima no la juguéis ni en construido ni en limitado no merece la pena yo creo que ningún formato dominar la infinidad por siete de maná ya entramos en costes de ultimátums tres verdes y tres negros un instantáneo es lo que más lo más interesante es que es instantáneo intercambias tu mano y tu cementerio exilias el dominar la infinidad después de ello a ver esta carta es un roba veinte por ejemplo si tienes si tienes veinte cartas en el cementerio pues al intercambiar tu mano y tu cementerio pues es un roba veinte cartas ¿no? a eso muchas gracias Jesús y las recompensas de los puntos del canal los puntos del canal las doy después del directo que si no durante el directo me volvería loquísimo el caso es que el problema es el coste tiene un coste desproporcionado el problema es que esta carta es mala ¿vale? es mala porque es mala porque tiene un coste brutal ¿vale? es mala porque quizás no tengas cartas en el cementerio o el rival te las exilie o lo que sea y ya está es mala en general por siete de mana puedes hacer muchas cosas mucho mejores que te cambiar tu mano y tu cementerio así que no sé o sea no lo veo es que tiene un coste absurdamente alto la ventaja ventajas que tiene ventajas que tiene es que es instantáneo lo puedes hacer al final del turno y robas un montón de cartas e isayuk gracias por el follow pero vamos aún así no creo que vayamos a ver jugar nunca esta carta en construido y en limitado tampoco en limitado peor porque en construido todavía se puede construir un mazo puedes montar un mazo que tire cartas al cementerio y que al final pues sí te puede servir un poco como para robar muchas cartas vale luego que haces con 20 cartas en mano te tienes que descartar al final del turno 13 de ellas o sea la mayoría de mazos no podrían aprovecharlo pit y rex gracias por el follow claro siempre que una carta hace este tipo de cosas tan salvajes dices pues para un mazo de combo claro pero a ver que combo puedo aprovechar esto de forma positiva creo que es una carta que no es jugable ni en construido ni en limitado que es muy poderosa es muy poderosa o sea una cosa es que sea jugable y otra cosa es que sea poderosa si por poderosa lo es lógicamente pero se puede quedar en nada depende de tu cementerio y si no tienes cementerio o tienes muy poco o te lo hagas ir al rival o no has tirado cartas al cementerio no hace nada básicamente vale vamos a ver aquí tenemos al al yasu este raro ofri forja fantasmas que por 5 es un 4-5 clérigo enano criatura legendaria que los espíritus que controlas o tienen más 1-1 y tienen arrollar y prisa vale o sea como comandante de espíritus es brutísimo o sea más 1-1 arrollar y prisa a los espíritus que pena que no haya o sea que la mayoría de espíritus sean de color azul porque la carta es roja blanca vale y los espíritus la mayoría de ellos son de color azul entonces ahí entramos ya en una pequeña contradicción segundo siempre que otra criatura que no sea ficha que controlas muera la exilias y si lo haces creas una ficha que es una copia de esa criatura excepto que es un espíritu vale necesitas que tus bichos que ya tienes en mesa tus otros bichos que tengas en mesa mueran y si mueren vuelven al juego como una copia de esa carta pero siendo espíritus además y tiene cuando esta criatura deja el campo de batalla regresa la carta exiliada a tu cementerio el problema de esta carta es que la veo injugable o sea no veo que mazo o sea la carta es muy poderosa para un mazo de espíritus pero es un bicho que cuesta 5 y que luego requiere que tus criaturas mueran para que vuelvan como espíritus sigan en ese más uno más uno arrollar y prisa es que la veo complicadísimo voy a no se la veo complicadísimo imaginad una cosa y es que además las criaturas que tienen que morir no pueden ser ficha es decir tengo que tener en mesa por ejemplo 3 o 4 bichos vale jugar el offre poder sacrificar esos bichos volverían entrarían en juego directamente otra vez como espíritus con un más uno más uno arrollar y prisa y podrían atacar directamente con arrollar y con más unos más unos el caso es que la veo complicadísima que no le veo forma de sacarle partido a esto o sea me sorprendería muchísimo que esto llegase a jugar se llegase a jugar en construido y en limitado pues por 5 tienes un 4 o 5 que no está tan mal si vas a un mazo rojo blanco en limitado y llevas algún espíritu pues adelante con él no la carta esta es buena en limitado esta carta es buena en limitado por 5 es un 4 o 5 decente vale y siempre que tus criaturas mueran vuelven al juego así que no está mal para limitado sí que es buena pero para construido si valles muchas gracias por esos 3 meses de suscripción tweets se fumo mis suscripciones pero seguiré apoyando prismari es la mejor casa arriba prismari muchísimas gracias si valles te voy a dejar un cofre de streamloots de la colección básica de regalo en tu cuenta ya lo tienes ahí muchas muchas gracias y mucha suerte con el cofre a ti dicen que en esta colección los espíritus son boros aún así aún así los comandantes que son buenos generalmente ¿cuánto cuestan? cuestan 2 o 3 los comandantes que dan más 1 más 1 a las otras criaturas de un tipo concreto y este cuesta 5 lo que pasa es que es cierto que tiene una ventaja que si esos bichos fuesen a morir vuelven al juego como copias pero son espíritus es que cuesta 5 es el problema es la razón por la que esto un construido no va a ser jugable y es un 4 o 5 por 5 pero me sorprendería mucho que esto se jugase ey Rafa C93 gracias por el follow bienvenido y el limitado sí que es bueno por narices porque por 5 es un 4 o 5 ya es jugable pero luego los espíritus que tengas se dopan y las otras criaturas que tengas si mueren vuelven o sea el limitado es una bomba lógicamente el limitado es una bomba vamos a por la siguiente carta denigrar por 2 blanco o negro vale es orzop o plumargentum mejor dicho conjuro miras la mano del oponente y eliges una carta que no sea tierra y se la descartas al rival y además le pones un contador más 1 más 1 a una criatura que controlas creo que es un quita cartas decente que cuando rote estándar si no hay nada mejor puede haber juego a día de hoy creo que no creo que no va a haber juego porque es blanco o negro y quita cartas mejores en estándar que esto y el contador más 1 más 1 construido en estándar es casi irrelevante en limitado lo veo bueno yo en limitado lo voy a jugar seguro en cualquier mazo que tenga eso sí plumargentum blanco o negro en limitado le quitas una carta a la mano al rival casi seguro que no sea tierra pero casi seguro le vas a quitar algo siempre y pones un contador más 1 más 1 sobre una criatura que además crean muchas energías los contadores más 1 más 1 Zaren Ventusi muy buenas como estamos Zaren Ventusi tengo malas noticias han cancelado el Early Access han dicho que no van a hacer más Early Access de colecciones así que no mañana no hay Early Access lo siento es la noticia del día la mala noticia del día infundir vitalidad por 2 instantáneo hasta el final del turno la criatura objetivo gana la vida de toque mortal y cuando esta criatura muera regresará al campo de la girada bajo el control de su propietario y además ganas 2 vidas hace 3 cosas a ver si instantáneo pero 3 cosas que sinceramente no me parecen suficientemente buenas como para jugar esta carta creo que la carta no vale para construir o para nada y el limitado el limitado es un truquete majo el limitado quiere decir que una criatura tuya puedas usarla para bloquear como gana toque mortal mata cualquier cosa y además la devuelvas al campo de batalla girada bajo tu control bueno bajo el control del propietario y ganas 2 vidillas entonces creo que si tengo un mazo así con bichines con alguna sinergia de ganar vidas y yo que sé a lo mejor pues querría llegar a jugar este infundir la vitalidad pero en construidos un 0 y el limitado es floja salvo en ese mazo más específico que pueda aprovecharse ¿no? Jordan lo dice cartas timo es que si pasa mucho con esta colección pero yo creo que es el es el camino a seguir en estándar ojalá sea el camino que sigan durante mucho tiempo ¿no? hey Franci Torra buenas ¿qué tal? no han dado una explicación clara de por qué no hay acceso anticipado es que no puedo decirte una razón una explicación porque no la han dado han dicho que no y ya está y lo han dicho hoy esta mañana el día antes del acceso anticipado invocación de tintícolas anda mira más tintícolas ah lo de tintícolas viene que son como de tinta vale pues por 3 es una lección es decir que la puedes aprender si está en el banquillo y ponerla en tu mano creas una ficha de criatura 2-1 voladora no es mala esta carta esta carta en construido en construido es mala en construido no va a ser la carta que vas a meter en tu banquillo porque en construido las lecciones que se van a jugar en Best of One van a ser lecciones que hacen cosas muy específicas como destruir artefactos o encantamientos robar cartas subir cosas a la mano como que son respuestas específicas a cosas que pueda tener el rival esa es la idea de las lecciones esta lección te pone un bicho que es un 2-1 vuela entonces en construido no es relevante no creo que se vaya a jugar esto en construido en cambio el limitado es maja ey Manuel Brel muchas gracias por el follow bienvenido el limitado esta carta es maja porque juegas una carta con aprender esa carta ha hecho algo y encima te pone en mano otra carta que te pone un 2-1 que vuela pagando otros 3 más el limitado es decente es una carta que voy a jugar y además es híbrida blanco-negro o sea se puede jugar en un mazo blanco o en un mazo con negro o en un mazo blanco-negro pluma-argentum así que bastante decente para el limitado mala para construir yo creo que no creo que se vaya a jugar dar un besito al tintícola domingo que te mira con ojos de deseo bueno ya digo interesante al menos vamos a ver casmina sabia de los no lo sabemos nunca sabremos de qué es sabia sabia de los enigmas lo pone debajo casmina sabia de los enigmas por 3 es un planeswalker entra con 2 contadores de lealtad tiene una habilidad estática que dice que cada otro planeswalker que controlas tiene las habilidades de casmina la primera es un más 2 adivinas 1 para qué quieres que tus otros planeswalkers tengan estas habilidades tan malas bueno venga va si tú quieres poner estas habilidades tan malas en otro planeswalker puedes es como si dejesen eso en el texto aunque sean muy malas pero puedes hacerlo más 2 adivina 1 a ver que no está mal al menos es más 2 no es más 1 está bien ¿no? menos x creas una ficha de criatura elemental verde y azul 0-0 con x contadores más 1 más 1 sobre ella el problema es que a ver según entra en juego puedes poner como máximo un 2-2 si pones un 2-2 se te muere casmina no es precisamente un buen planeswalker viendo las 3 primeras habilidades y luego la cuarta y última habilidad el menos 8 menos 8 es mucho busca en tu biblioteca una carta de instantáneo o de conjuro que comparta un color con este planeswalker o sea una carta verde o azul de instantáneo o de conjuro buscas la exilias la barajas y la puedes jugar gratis pero es el menos 8 una carta nada más Jesús dice pero otros planeswalkers no suman puntos ya sí ¿cómo? ah dices que para otros planeswalkers que no suman ya bueno pero no no me parece suficiente razón la verdad creo que esta casmina es bastante bastante mala porque su habilidad del más 2 no hace nada su habilidad del menos x tampoco hace casi nada relevante a ver si la puedes jugar de tercer turno y haces el más 2 llega a 4 y el siguiente turno podrías poner un 3-3 y se queda con 1 sin morirse el problema es que llegar a menos 8 es casi imposible muy difícil y aún llegando no es una definitiva que te gane la partida juegas un hechizo gratis eso sí gratis y lo buscas en el mazo pero llegar a menos 8 es muy complicado no creo que sea no creo que sea buena a ver qué pasa ¿va todo bien o qué? que veo ahí F5 ah que ha petado en serio ya me han petado el Twitch todas las noches me hacen el mismo Twitch 446 espectadores no a mí me pone 384 en los dos lados ha llegado a 450 ah pues no se me ha actualizado a mí me ha puesto 384 de máximo todo el rato lo de 440 no lo he visto Asunato dice que le pone me estáis troleando 543 ah lo ha puesto mucha gente de golpe eso sí que es un bug no creo que tengamos 543 espectadores eso sí que es un bug no creo que tengamos tantos ahora mismo habré tenido muchos más el récord del canal son muchos muchos más pero el salto es lo raro de 380 a 540 me parece muy raro yo estoy viendo Twitch y a mí en Twitch ahí va no lo vais a ver bien a mí en Twitch se me ve en Twitch me estoy viendo se ve bien y va todo fluido ha sido un error lo de 540 yo creo que se ha ido la olla Twitch sigamos entonces ya digo que no creo que sea buena en construido y en limitado tampoco la jugaría sinceramente es que me parece mala no sé qué os parece pero a mí no me parece una buena Planeswalker vamos a por el siguiente Killian duelista de tinta por 2 es un 2-2 vínculo vital brujo y humano buenos tipos de criatura con amenaza el problema de esta carta el problema no la ventaja es que por 2 es un 2-2 que tiene 3 habilidades la carta no puede ser mala te cuesta 2-2 lanzar hechizos que hagan objetivo a una criatura es que es que es buenísima esta carta a ver el problema es que se llega a jugar pero potencial de jugabilidad tiene tiene bastante por 2 es un 2-2 vínculo vital o sea es decir está bien contra otros mazos de criaturas amenaza está bien porque es difícil bloquearla y te cuesta 2-2 lanzar hechizos que hagan objetivo a una criatura o sea tus anticriaturas que maten criaturas del rival te cuestan 2-2 o los dopadores que he hecho sobre mis criaturas también cuestan 2-2 es que es muy buena es que si no hay un mazo que la necesite se va a crear un mazo que la necesite en torno a ella es buena incluso ya digo para crear casi prácticamente hasta su propio mazo blanco-negro ya digo que el problema de esta carta es que encuentre un mazo a lo mejor si no encuentre un mazo no la debemos jugar pero vamos el potencial es enorme ya digo por 2-1-2-2 con 3 buenas habilidades las 3 son buenas y el limitado ojo que es infrecuente esta carta es la típica que podría haber sido rara perfectamente rara rara o mítica incluso porque como es un nombre propio Killian pues la sacan como mítica como es legendaria podría haber sido mítica perfectamente no nos habría sorprendido podría haber sido rara la han sacado como infrecuente y eso significa que esta carta enlimitado te la vas a encontrar mucho y va a ser muy dura esta carta enlimitado reducir tanto el coste de los anticriaturas que pueda jugar el rival y luego amenaza y vínculo vital buenas habilidades bastante buena Orthop Auras no sé si Orthop Auras de histórico no creo que la vaya a jugar pero Orthop Auras para estándar pues mira podría entrar ahí podría entrar ahí en Orthop Auras si no lo había pensado para una hipotética Orthop Auras de estándar histórico yo creo que no yo creo que en histórico las criaturas de coste 2 en histórico de la Orthop Auras son otras no tiene que ser esta creo muy buena en construido y muy buena en limitado ya veremos que a lo mejor en construido no quiero decepcionaros pero a lo mejor en construido no se joda tiene que encontrar un mazo que la pueda aprovechar claro mira si ahora me pone 532 espectadores arriba me está poniendo 532 espectadores y eso en el OBS y en Twitch 301 madre mía el Twitch este como funciona bueno aprendí de Sapientium por 2 es un 2-2 clérigo humano hechicería vale siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro los espíritus que controlas ganan girarse para hacer un punto de daño a la cada oponente esta en cambio es mala aunque haya muchos espíritus ella no es espíritu vale y y el problema es que no es una habilidad que puedas replicar varias veces o sea por muchos instantáneos es que no entiendo no entiendo el texto o sea hechicería se supone que es para que cuando lances 3 o 4 hechizos o copies instantáneos o conjuros hagas sus cosas 3 o 4 veces pero aquí la cosa siempre es la misma o sea es decir aunque siempre da esta misma habilidad ¿sabéis lo que quiero decir? como que no tiene sentido o sea las criaturas siempre van a ganar lo mismo girarse para hacer un daño al oponente ya está no lo van a ganar aunque lo ganen 4 veces ganan la misma habilidad y solamente la pueden activar una vez es lo que quiero decir o sea es un poco ahí como la contradicción ¿para qué le pones la habilidad de hechicería si no se aprovecha de la habilidad de hechicería la propia carta en sí ¿no? ey frulala muchas gracias buenas noches bienvenido dices sos lo más grande que hay domingo ahora me vine a trabajar a España ojalá haya alguna juntada de los drugos cuando el COVID lo deje pues por supuesto ya lo he dicho antes que cuando se pueda voy a hacer un fiestón va a haber DJs va a haber lucha libre y va a haber de todo va a salir la caña para el mazo de fichas yo creo que es es que no la veo no la veo por 2 es un 2-2 que tiene una habilidad irrelevante para mí no la veo buena en construido y el limitado el limitado la jugaría de relleno si voy justo a Sapientium rojo-blanco y tengo un mazo así yo que sé no sé no sé si el limitado siquiera la jugaría si supongo que sí porque al fin y al cabo es un oso con una habilidad extra pero en construido es muy mala dictado de Sapientium por 5 instantáneo eliges dos opciones la primera creas una criatura 2-3-2 la segunda opción las criaturas que controlas obtienen más 1-0 indestructible y prisa prisa va a ser casi irrelevante la tercera hace 3 daños a un objetivo y ganas 3 vidas y la cuarta sacrificas un permanente y robas 2 cartas es instantáneo es un dictado rojo-blanco Sapientium esta carta es jugable en construido es que cuesta 5 el problema del hechizo es que es un poco caro para construido lo normal será siempre lo normal hacer 3 daños y ganar 3 vidas porque con eso vas a matar a alguna criatura pequeña y vas a ganar vidas generalmente lo digo una hélice de relámpagos Lightning Helix te puede permitir sacrificar un permanente para robar 2 cartas crear un 3-2 a ver puedes crear un 3-2 y dar más 1-0 y prisa a tus criaturas por ejemplo creo que esta carta no se va a jugar en construido como lo veis yo la veo muy justita para que esto vea juego en construido realmente o sea no es mala pero en el estándar actual no tiene cabida en el estándar actual por coste 5 instantáneo hacer estas habilidades las veo un poco flojas cuando rote estándar cuando rote estándar si el nivel de las próximas colecciones es un poco el nivel del dictado de Sapientium pues es una carta que podrá ver juego o sea no es mala en muchos formatos estándar de los últimos 10 años esta carta se habría jugado pero en la actual en el actual formato estándar no la veo cabida el limitado es buenísima ¿vale? el limitado cualquier carta que haga 2x1 y esta hace 2x1 es buena por 5 que no es tan caro y es instantánea o sea el limitado es muy buena lógicamente pero en construido no es mala pero no se va a jugar a día de hoy al menos con el estándar actual esto no tiene cabida ya digo a ver excavación de Sapientium por 2 encantamiento al comienzo de tu mantenimiento mueles una carta es decir tiras una carta de tu mazo al cementerio ¿no? Nyleiki me gusta mucho esa frase dice de los creadores de Paco Mander presentamos cuando rote estándar es verdad la gran frase cuando rote estándar es que esta colección es eso Strixhaven para cuando rote estándar porque es que ahora no tiene cabida casi ninguna carta de la colección bueno al comienzo de tu paso final eso al final del turno mueles una carta si se molió una tierra ganas una vida si no hace un punto de daño a cada oponente vale es una carta que la juegas y de momento no hace nada pero puedes pagar 5 exiliar una criatura de tu cementerio y crear una criatura 3-2 girada creo el problema a ver es una buena carta para cementerios para llenar el cementerio de cartas vale porque vas moliendo cartas desde el segundo turno cartas que además o te van dando alguna vidita o van haciendo algún daño al rival no es nada del otro mundo pero bueno algo es algo y luego más adelante puedes pagar 5 que es mucho para exiliar cartas de que te voy a poner un 3-2 pero es gratis para construido es demasiado lenta vale para construido es lenta para construido es lento el hecho de moler una carta por turno el hecho de ganar una vida va a hacer un daño es lento es poco es escaso y pagar 5 para poner un 3-2 girado sigue siendo muy lento por 5 de mana en construido no puedes permitirte gastar 5 de mana para poner un 3-2 vale así que en construido es mala y el limitado el limitado el limitado la jugaría en un mazo que tenga sinergias con el cementerio el limitado puede ser buena el limitado es lenta pero es buena es lo que tiene el limitado que cartas lentas pueden ser buenas en el mazo adecuado porque al fin y al cabo a largo plazo si ralentizas la partida la partida se estanca a largo plazo vas a poder poner varias criaturas gratis 3-2 en juego giradas además de ganar algunas vidas o hacer algunos daños extras no es tan mala el limitado esta carta es jugable vale en un mazo de estos lo malo es que la combinación de colores roja blanca es precisamente la que menos se va a aprovechar del cementerio pero bueno ahí está la cosa en el limitado la habilidad esta de poner tokens 3-2 gratis bueno gratis pagando 5 pero puedes poner varias de forma repetida en varias ocasiones está bastante bien para el limitado lenta lentísima esta carta pero ya digo en un mazo adecuado lento de control pues a lo mejor es una buena win condition incluso win condition claro venga siguiente carta mago promesa de sapientium por 3 es un 2-2 que daña primero es chamán core hechicería gana más 1-0 hasta el final del turno daña primero pensé que ponía dañar dos veces es común en construido es un 0 porque en construido por 3 es un 2-2 que puede que gane más 1-0 si juegas o lanzas o copias un conjuro o un instantáneo es poco un 3-2 4-2 5-2 hay cartas mucho mejores que esta es híbrida blanca roja sapientium por tanto pero aún así no la veo jugable en construido es un 0 en construido el limitado es crema el limitado esta carta es buenísima esta es de las mejores comunes de la colección el limitado porque a ver por 3 es un 2-2 daña primero que es poca cosa pero lo importante no es el 2-2 daña primero lo importante es la incertidumbre para el rival mientras tú estés enderezado de cuánto va a pegar este mago promesa va a pegar 2 va a pegar 3 va a pegar 4 incluso puede llegar a pegar 4 perfectamente dañando primero este tipo de habilidades de una criatura que daña primero que puede crecer en ataque son el terror de las fases de ataque y de las fases de bloqueo es decir cuando llegue la fase de ataque el rival siempre va a tener la duda de no sé si esto va a pegar 2, 3 o 4 y dañar primero lo cambia todo esta carta es muy buena del limitado de las mejores cartas del limitado de la colección obviamente requiere un mazo que tengas la posibilidad de jugar o copiar instantáneos y conjuros más bien instantáneos porque como juegues un conjuro el oponente ya lo ve ya ve que esto pega 3 sí, sí bueno además de lo que la puedas dopar por sí misma efectivamente que puedes echarle un más 2 más 2 a ella y encima gana otro más 1 más 3 adicional sí, sí aparte de que a ella la puedes dopar quiero decir que puedes tirarle un remo vale una criatura del rival y encima darle el más 1 más 0 que necesitabas para matar otra o sea la carta es muy buena para el limitado de las mejores comunes porque es que encima es híbrida puede ir o en un mazo con rojo o en un mazo con blanco o en un mazo blanco rojo es muy versátil en colores así que de las mejores comunes de la colección sin duda construido es un 0 así es la vida musa del remolino por 4 híbridos rojos, azules y cet sapientium no, prismari perdón prismari rojo azul hechicero yin es un 2 4x4 con vuela que cuando ataque te cuesta x menos lanzar el siguiente instantáneo conjuro que lances este turno donde x es la fuerza o sea una vez que ataques con esta musa los instantáneos y los conjuros que juegues bueno el siguiente instantáneo conjuro que juegues te cuesta 2 menos en principio vamos a dar por hecho que es 2 menos aunque puede ser más te va a costar 2 menos lanzar el siguiente instantáneo conjuro inconstruido es mala vale inconstruido por 4 un 2 4 vuela no es suficiente aunque te vaya a reducir hipotéticamente el coste si ataca no es suficiente esa razón porque esas son cosas lentas el limitado es muy buena el limitado por 4 de mana una criatura 2 4 vuela es decente con una habilidad extra que está bien atacas reduces en 2 el coste de algún instantáneo conjuro hemos visto por cierto mira el magma opus sin ir más lejos hemos visto algún instantáneo o conjuro rojo azul de costes altos de costes 7 de coste 8 ahora esta es mítica pero hemos visto otras que eran comunes o infrecuentes de costes 5 6 7 de costes rojos azules altos instantáneos esta carta puede ayudar a jugarlos es infrecuente si consigues una o dos de estas y una o dos de las otras ya tienes el mazo a ver Asunato dice en estándar hay una que hace lo mismo pero es mucho más barata y es mucho mejor la musa del remolino y es rara por eso he dicho que esta carta inconstruido no es buena igual que la musa del remolino no es buena en construido pero a que en limitado si querías una musa del remolino pues igual que en limitado quiero usar una musa del remolino una musa la otra que decías que ya estaba en estándar quería una musa del limitado en limitado o sea quería una musa me explico quería una de las que tú dices en limitado anterior y esta la quiero en mi mazo del limitado también ¿vale? por eso he dicho que es buena en limitado y es mala en construido pero si es verdad no me acordaba de que estaba esa otra carta parecida a esta en estándar una 1-1 que tiene prisa pero es que esta es un 2-4 es que es más interesante bueno más interesante tampoco pero que la veo buena para limitado esta carta la musa del remolino es infrecuente o sea la vais a ver de vez en cuando en las mesas de juego y tiene sinergia con magma opus o con cartas hay varias cartas parecidas a este magma opus azules rojas de costes muy altos las que se ciclan para poner una ficha de tesoro bueno que las puedes descartar para poner una ficha de tesoro a ver el magma opus por 8 que es un coste altísimo hace 4 daños divididos como quieras entre cualquier objetivo o cualesquiera objetivos y giras 2 permanentes objetivo y creas una ficha 4-4 y robas 2 cartas el ultimátum rojo-azul instantáneo la carta es buena esta carta es buena cuesta 8 es muy cara sí es muy cara pero la puedes descartar para crear una ficha de tesoro esta carta es buena diréis no pero es muy cara estas cartas rojas-azules no sé cómo se va a hacer este mazo pero este mazo va a ser viable cuando rote estándar cuando rote estándar pero es un ultimátum instantáneo cuando de estándar roten las cartas buenas que hay ahora y los ultimátums buenos pues este va a ser un ultimátum que va a haber en estándar aunque sea 8 es instantáneo solamente pide un azul y un rojo con lo cual es muy fácil de jugar en cuanto al maná y hace muchas cosas 4 daños repartidos como quieras giras 2 permanentes creas un 4-4 y robas 2 cartas a velocidad instantáneo esta carta va a acabar siendo jugable y además siempre puedes si no la quieres descartarla para acelerar tu maná y crear una ficha de tesoro malísima mítica dice Dirdame es lo que puede parecer a primera vista pero si ves un poco más allá un poco más allá de cómo se construyen los mazos en estándar te das cuenta de que esta carta puede ser perfectamente jugable puede ser perfectamente jugable en estándar y de aquí a 7 u 8 meses vamos a ver cómo hay mazos de estándar que la están jugando seguro 100% seguro ya lo veréis esta y las otras que hemos visto previamente aunque son costes altos tienen utilidad son factibles de jugar y cuando las juegas son muy buenas pero tiene que mantenerse el estándar al nivel de Strixhaven claro si la siguiente colección es otro el trono del drain pues esta carta no se jugará nunca así que digo bueno pues apuntad dentro de 7 u 8 meses venís y me lo decís ay que razón tenías ay acertaste totalmente la carta es buena y el limitado igual el limitado es una carta igual de jugable si yo tengo esto en mi mazo del limitado ya me aseguraré de llevar muchas tierras y de poder buscarlas y de poder jugarlas para acabar jugándolo y si no pongo una ficha de tesoro y ya está ni siquiera pierdes carta la juegas de esa manera y la utilizas para acelerar un turno tus cartas de costes altos dejar tu huella híbrido rojo blanco un instantáneo que da más 1 más 0 y que si la criatura muere este turno creas un 3-2 una criatura 3-2 más 1 más 0 o sea es decir en construido es un 0 ¿vale? pero en limitado es muy baja porque en limitado es un instantáneo que puedes usar para en un bloqueo que una criatura tuya mata a la del rival y dejas una criatura 3-2 y además no solamente es maja por lo que hace sino que es maja porque es un instantáneo y hay un montonazo de cartas en esta colección que se aprovechan de lanzar instantáneos de jugar varios hechizos en un turno de alguna manera o de cosas de ese estilo así que por un solo maná híbrido rojo blanco poder dar un sencillo más 1 más 0 y si tu criatura muere que es lo más probable en algún ataque en algún bloqueo lo que sea dejar una criatura 3-2 a cambio la hace bastante jugable en limitado no creo que en construido esto se vaya a jugar no creo que el mazo de hechizos vaya a querer jugar esta carta el mazo de hechizos quiero decir el mazo de jugar muchos hechizos instantáneos o conjuros en un turno o tal no creo que quiera jugar esta carta en construido pero limitado a la veo decente para ese mazo también 3-2 por 1 no está mal pero ojo tienes que tener una criatura objetivo si no tienes criatura no puedes jugar esto y si la criatura te la matan en respuesta el hechizo falla y no dejas el 3-2 o sea no es tan fácil yo no pensaría que por 1 tenga un 3-2 porque no es cierto vamos sabio de las manifestaciones por 4 híbridos verdes azules es decir quandrix tienes un 2-2 vale empezamos cuando entra en juego creas una ficha 0-0 y pones X contadores más 1-1 sobre ella donde X es la cantidad de cartas en tu mano la gracia de la carta es que es un 2-1 pones 2 criaturas en juego lo malo es que son 4 manas híbridos una de las 2 criaturas es siempre un 2-2 y la otra puede ser más grande puede ser un 5-5 un 6-6 un 7-7 puede serlo o puede ser un 1-1 un 2-2 un 0-0 creo que la carta no es buena para construido o sea no creo que haya ningún mazo de construido que pueda sacarle partido a esto no se me ocurre y en limitado en limitado es buena porque pongamos que la mayoría de las veces vas a poner el bicho este y luego un 2-2 o un 3-3 pues ya está bien eso sí tienes que ir a verde azul tienes que ir a quandrix porque el coste es muy complejo son 4 verdes o 4 azules o 4 híbridos verdes azules o sea que vas a quandrix o no la vas a poder jugar ya digo por 4 de mana poner 2 criaturas 2-2 en limitado es decente está bien está guay que puede ser más puede ser 3-3 o 4-4 y en un mazo de blinqueo no funcionaría sí claro el mazo de blinqueo no es que funcione o no funcione es que podría podría ser útil digamos pero el problema de los mazos de blinqueo el problema de esta carta para el mazo de blinqueo es que yo cuando blinqueo algo blinqueo algo de verdad potente no algo que me pone a lo mejor si no me quedan cartas en mano o tengo 2 cartas en mano para poner un 1-1 o un 2-2 o un 3-3 yo creo que no merece la pena tanto esfuerzo tienes que pagar 4 para jugar esto luego blinquear esto yo no lo veo no lo veo en construido ni en un mazo de blinqueo creo que hay cosas mejores que blinquear cosas que hacen cosas de verdad subir permanentes a las manos contrarrestar cosas eso es yo lo que quiero blinquear es algo que cuando entra en juego tiene un impacto de verdad en la partida no crear un bicho un bicho que a lo mejor es pequeño a lo mejor es 2-2 3-3 algo como mucho ¿no? pregunta cromo ¿acabarás este directo cuando rote estándar? oye pues como si son las 12 y 10 ya si no llevamos ni la mitad nos llevamos ni la mitad de las cartas multicolor vale pues a lo mejor vamos a terminar aquí vamos a ver